... Bueno, muchas gracias por la invitación... ...la verdad que cuando me llamó y me dije... ...oye, vente a Vigo... ...hace unas charlas e inmediatamente dije que sí... ...creo que fue inmediato, ¿no? No tardé mucho porque volver aquí a Vigo me encanta, ¿no? Hace tiempo que no venía... ...estoy trabajando en Coruña, vuestros vecinos... ...y voy pues cada 20 días, 3 semanas... ...por un par de proyectos que quizá cuente algo... ...un par de proyectos bastante polémicos... ...que alguno habréis visto en prensa o en televisión... ...con dos grupos étnicos especiales... ...especiales por lo diferente que son... ...y por la falta de aceptación social que tienen... ...pero eso hablaré luego... ...la verdad que tengo un cacao en la cabeza increíble... ...porque vengo de Estocolmo de hablar de una comisión... ...de gestión cultural en arte público... ...pero una semana antes estaba en Paraguay... ...con indígenas, con un tema de... ...inicio de protocolos de actuación... ...con un concepto que se llama Yoipo... ...que es una... ...un intercambio de... ...de saberes... ...es como un trueque... ...pero llevaba a la excelencia, ¿no? ...los indígenas ahí en Paraguay... ...estamos haciendo un trueque en lo que ellos pueden... ...que es repoblar un poco... ...toda la selva y alimentarse no ellos solos... ...sino una gran comunidad... ...y a cambio por la administración le da solo luz, ¿no? ...entonces es como compensar una sabiduría... ...una experiencia... ...un aportar de... ...ecológico, cultural... ...a cambio de simplemente que te den luz, ¿no? ...pero siempre, como digo... ...llevar a la excelencia, ese Yoipo es... ...te prometo que vamos a hacer 100.000 árboles... ...a cambio de luz... ...pero cuando nos den luz vamos a dar 200.000... ...¿por qué? ...no porque nos hagan falta a nosotros... ...sino porque... ...seguramente mejorará más la sociedad, ¿no? ...el medio ambiente y... ...pues el propio país de Paraguay... ...pues será mejor y más bonito, ¿no? ...ese concepto de... ...de regalo, de... ...de dar más de lo que piden... ...o de hacer las cosas porque... ...quieres hacerla, ¿no? ...porque estás marcada por un concurso público... ...la arquitectura o porque... ...hay una demanda... ...sino porque tú detectas que hay algo que falta... ...y lo aportas... ...y de hecho a mí me interesan más... ...ese tipo de situaciones... ...o sea, siempre lo comento... ...es un tópico en mi conferencia... ...de decir que mis maestros no... ...no son reenculjaos, ni son... ...es corbusieres, ni... ...que son buenos arquitectos... ...pero realmente me han dado... ...poco a la manera de mirar que... ...que yo tengo, ¿no? ...o que tiene mi estudio, recetas urbanas... ...y bueno, al que haya visto... ...una conferencia mía... ...seguramente habrá visto esto... ...pero es que este ejemplo me encanta a mí, ¿no? ...este ejemplo de... ...no sé si es arquitectura... ...pero arquitectura o... ...o propuesta vital... ...de un tipo austriaco... ...que un día decide que... ...bueno, que él no quiere ser austriaco, ¿no? ...el tío dice yo no... ...nací en Austria... ...pero no me gusta la política social y económica... ...yo no quiero ser austriaco... ...paso de este país... ...este país es una mierda... ...yo me constituyo mi propio país, ¿no? ...me voy a hacer mi república independiente, ¿no? ...es un tío que no viene del foro cultural... ...ni del foro político realmente... ...es un tío anónimo que trabajaba en ferrocarriles... ...público austriaco... ...y decide pues hacerse... ...pues una república... ...una república que la... ...la consolida como una esfera, ¿no? ...que la construye con material reciclado... ...de trenes, ¿no? ...donde él trabaja... ...pues supongo que iría robando poco a poco... ...o reciclando, como se llame... ...y él nota pues... ...va construyendo en un taller... ...su república esférica en Gajos... ...para montarla muy rápido... ...y por qué él quiere que sea esférica, ¿no? ...él dice que... ...él... ...va a montar un país, una república... ...se llama Kugelmugel... ...que él en alemán... ...austriaco porque es más sureño... ...es como la bola que mola... ...y él dice que va a hacer su república una bola... ...porque... ...claro... ...él se pone en un parque de Viena... ...una noche se va con unos amigos... ...y empieza a instalarse por la noche... ...obviamente luego viene la policía... ...y pelea, y follones... ...pero bueno, por una presión social... ...le permiten finalmente que se coloque allí... ...y este tío se hace un país esférico... ...porque dice que la tangencia... ...que es una cosa obvia... ...la tangencia entre una esfera y un plano... ...es infinitesimal, ¿no? ...realmente tiende a cero, ¿no? ...eso le dice que como la unidad... ...de medida allí es el metro en urbanismo... ...que él... ...él no está en ningún metro en Austria... ...con lo cual no toca Austria... ...con lo cual no está allí, ¿no? Entonces dice yo, yo... ...mi país toca... ...y un poquito, muy poquito, ¿no? ...a dos veces allí... ...ya él está muy mayor... ...y vive en su casa... ...porque ya estuvo veintitantos años... ...y bueno, cuando... ...esa vez que fui yo... ...fue cuando salió el presidente Heidel... ...bueno, un personaje de... ...marcada tendencia hacia muy derecha... ...curiosamente votado por inmigrantes... ...que es lo más paradójico de ciertas políticas, ¿no? ...que finalmente... ...ante una propuesta de... ...de cerrar puertas a los inmigrantes... ...los propios inmigrantes que están dentro... ...lo votan... ...para que no entren más... ...entonces no haya conflicto, ¿no? Entonces... ...este tío cuando en una rueda de prensa... ...preguntaron... ...¿y usted qué opina de... ...de esa república que hay en el parque... ...está en Viena? ...y dijo que es una mierda, ¿no? ...es una vergüenza que todavía esta mierda... ...está colocada allí, ¿no? Y claro... ...el habitante de la república dijo... ...oye, por segunda vez en la historia de Kugel Mugel... ...estamos en guerra contra Austria, ¿no? Entonces él está en guerra y lo opone... ...entonces él está diciendo que está en guerra, claro... ...diplomáticamente tú no puedes decir que un país es una mierda, ¿no? ...pues entonces hay follón, ¿no? ...entonces él se blinda... ...estamos en guerra ahora mismo con otra Austria, ¿no? Obviamente no tiene ejército, no tiene nada... ...pero bueno, él vocacionalmente pues está ofendido... ...y pues lleva a su límite un poco su lucha, ¿no? A mí me es curioso siempre, ¿no? ...que nosotros ahora que vengo... ...he viajado mucho a Latinoamérica... ...no tengo también de la India... ...pero el soporte cultural occidental es el más guay, ¿no? O sea, somos los más... ...o sea, repartimos revistas de arquitectura... ...sobre todo de España... ...a todo el mundo, toda Latinoamérica... ...pero no compramos ninguna... ...no nos interesa traer nada allá... ...o sea, conseguimos traer una uruguaya... ...que se llama Despacio, que era maravillosa... ...pero Actar al final pues la ha cagado un poquito... ...pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y es curioso que siempre vemos situaciones... ...esto es un clásico, ¿no? ...el que conozca estos dibujos... ...son contaminaciones... ...son actuaciones en el espacio público y semiprivado, ¿no? ...la fachada que contaminan... ...esos conceptos que nos gustan tanto los arquitectos, ¿no? ...contaminaciones, fisuras, intrusiones... ...eh... ...esa porquería, ¿no? ...que nos gusta a nivel intelectual... ...pero realmente luego no pasa, ¿no? ...sobre todo en los países ricos no pasa... ...porque quizás no sea necesario, ¿no? ...o sea, ese reuso, ese casi bricolaje casero... ...que no sabes para qué coño sirve... ...porque no sabes si eso es una casa, si es un centro ocupado... ...si es una escultura, no sabes lo que es... ...porque realmente el que lo dibuja... ...que es un grandísimo artista y arquitecto... ...realmente plantea situaciones de contaminación... ...y obviamente de crear una nueva serie de funciones... ...que no saben cuáles son... ...lo más parecido que yo vi a eso... ...y es en Madrid, es esto... ...que se parece un poquito, ¿eh? ...pero obviamente dices, ¿esto qué coño es, no? ...esto es un tipo que está a punto de caerse... ...es un andamio que está colgado... ...es un accidente, ¿no? ...realmente cuando ocurre una situación extraña... ...de una función extraña... ...porque no identificamos qué es lo que ocurre... ...lo que ocurre normalmente es un accidente... ...es una anomalía, es una extrañeza, ¿no? ...y yo lo pongo porque este tío no se cayó... ...estuvo dos veces colgado en Madrid... ...pero no se cayó... ...pero bueno, la posición de ese andamio realmente... ...invoca a una situación temporal bastante extraña, ¿no? A los que ya conocen algo de mi trabajo... ...y que podéis ver en la web... ...con lo cual voy a ir rapidísimo... ...sabéis que, bueno, en mi experiencia vital... ...sobre todo más que arquitectónica... ...pues partía un poco de la necesidad de intervenir en mi ciudad, ¿no? ...de no parar... ...hasta que, o sea, no esperar a que me dicen un título de arquitecto... ...que conseguí hace cinco años solo... ...aunque llevo trabajando 15... ...y además está en catalán... ...porque me echaron de Sevilla, me dieron el título en Cataluña... ...un regalito de los catalanes... ...mol gracias... ...y bueno, esto podéis verlo en internet... ...la página de recetas urbanas... ...era esa inquietud de decir, bueno, ¿por qué no hay columpios en mi ciudad... ...en Sevilla, que tiene el centro histórico más grande... ...cuando se permite y se paga, pues por poner basura, ¿no? ...y era ese tema de ir buscando ordenanzas... ...en la... ...bueno, en todo el planeta urbano de Sevilla... ...para alquilar una cuba, poner columpios... ...y o poner macetas, o poner un tabla flamenco... ...o poner árboles, ¿no? ...era esa búsqueda que siempre acababa... ...ahora estoy más formal, ¿eh? ...ahora siempre acababa la comisaría... ...porque el otro día hablando de eso, en Estocolmo... ...del tema del arte público, que es muy interesante... ...pasa que hace años era más interesante que ahora... ...está muy... ...muy direccionado... ...yo participo eventualmente también en eso... ...está muy codificado, ¿sabes lo que va a ocurrir en un proyecto de arte público? ...de qué van a hablar, seguro... ...de qué tema van a sacar... ...pero bueno, entonces era más una inquietud de decir, bueno... ...por qué no buscamos esos mecanismos... ...que están visibles... ...yo es que cada día leo más legislaciones... ...o sea, yo estoy flipando... ...el otro día me invitaron al Tribunal Constitucional... ...con los mayores cerebros... ...que creo que tiene que tener un país... ...que son los que... ...los que están en el Tribunal Constitucional... ...son unos tipos con un cerebro... ...habí una tía ecuatoriana que tiene un cerebro que era anormal... ...maravilloso... ...porque son los que intentan codificar una realidad tan compleja... ...como una sociedad y una cultura, como una historia... ...en una serie de protocolos legales... ...que den un funcionamiento legítimo... ...que intenta asumir cualquier tipo de diferencia... ...eso es un poco lo que pretende una Constitución... ...que debe ir cambiando... ...pero bueno, yo a mi nivel básico me quedo en ordenanzas... ...eran esas ordenanzas de... ...bueno, si pones un andamio... ...porque no puedo vivir en él... ...finalmente acaba otra vez en comisaría... ...pero este es de hace 11 años... ...el otro tiene 12 años... ...y eran esas búsquedas un poco... ...por inquietud, ¿no? ...de decir, bueno, ¿por qué yo que hay un sistema... ...en un régimen económico... ...ilegal... ...determinado... ...yo porque no lo conozco, ¿no? ...y si lo conozco, ¿qué podría... ...participar, ¿no? ...como digo, no hacía falta ser arquitecto para hacer cosas, ¿no? ...mucha gente espera... ...bueno, cuando acabe la carrera voy a hacer... ...pues, o sea, ya está viviendo... ...ya tiene 20 años, ¿no? ...ya podéis proponer cosas... ...no tenéis que esperar a que tenga... ...como ya acabe con no sé cuánto... ...pero bueno, este proyecto... ...quiero ir rápido porque quiero ir a los últimos... ...para no aburrir a los que han estado... ...en algunas otras conferencias... ...que veo aquí algunos... ...es una situación un poco... ...de denuncia... ...de plantear un poco cara... ...de decir, bueno, las cosas ocurren... ...porque hay unos políticos que gestionan, ¿no? ...las cosas ocurren porque unos promotores... ...provocan a la política... ...hacer un cierto tipo de trabajo, ¿no? ...pero aquí estamos los ciudadanos... ...supongo que para decir algo, ¿no? ...somos con los que evaluamos lo legal, ¿no? ...somos los que nos alimentamos de arte y cultura... ...de fútbol o de críquet, ¿no? ...yo últimamente siempre digo... ...desde que estuve en la India... ...que el arte actual es como el críquet, ¿no? ...la gente se queja, no es que no lo entienda, ¿no? ...yo me he pegado horas viendo partidos de críquet... ...y no me entero, o sea, es que no me entero... ...no me entero hasta que no lea... ...qué coño va el críquet, cuántos jugadores son... ...cuántos son los tiempos, quién gana... ...no te entera que un tío corre, le da una pelota... ...pero no es béisbol, ¿no? ...sabes qué... ...pues yo creo que el arte es igual ahora mismo, ¿no? ...el arte es una cosa que tiene unos códigos... ...y si te interesa el arte y quieres perder tu tiempo con el arte... ...pues estudia de qué coño va eso, ¿no? ...como el que le gusta el fútbol pierde 10 horas semanales viendo el fútbol... ...pues tú pierdes 4 horas de tu vida leyendo arte y viendo exposiciones, ¿no? ...por cierto, esto es un centro de arte, no me acordaba... ...y bueno, son situaciones que tú decides, ¿no? ...por dónde trabajar, ¿no? ...yo como digo tengo un cacao cada vez más... ...porque estamos por un lado con el tema de... ...de cooperación de este protocolo legal en Latinoamérica... ...por otro lado estamos trabajando aquí con gitano... ...por otro lado picamos de vez en cuando en el mundo del arte... ...por otro lado seguimos haciendo este tipo de situaciones, ¿no? ...de trabajo en la ciudad para plantear cambios... ...como veis es muy obvio lo que estoy contando... ...de intentar buscar situaciones posibles en lugares que no se trabajan... ...ya sean edificaciones vacías, ya sean azoteas, ya sean solares... ...ya sean propios soportes legales que no funcionan... ...y que si los haces operativos hace que la gente tenga más acceso... ...a situaciones colectivas, situaciones de trabajo... ...tema de cooperativo que tenemos que aprender muchísimo de Uruguay... ...o de Brasil, que aquí hubo cooperativas... ...aquí digo, si estuviese en Andalucía... ...pero claro, el bienestar que tenemos... ...pues hemos tenido hasta hace poquito... ...pues ha hecho que la gente se acomode... ...y que la gente pues consuma el doble que hace 30 años... ...pero que no aporte realmente nada gratuitamente... ...a la sociedad en la que vive, ¿no? ...sino que uno es consumidor pasivo, pero todo para mí... ...todo para mí, esto para mí, esto para mí... ...pero bueno, ahí está... ...y nosotros hemos intentado situaciones de trabajo... ...desde intentar plantear cooperativas... ...estas situaciones siempre habéis visto que... ...que hemos trabajado un poco en el nivel mediático... ...que a veces que funciona mucho... ...pero a veces que te están puteando igualmente... ...y que ya no tiene marcha atrás... ...porque ya eres un ser mediático, con lo cual la cagaste... ...y bueno, si utilizaste bien esa mediación, pues bien... ...y si la hiciste mal, pues bueno... ...pero si hemos tenido esa vocación... ...como digo, que podéis ver en internet... ...en publicaciones que tenemos... ...de montar esas situaciones... ...yo le llamo jurisprudencias construidas, ¿no? ...son casos construidos, son casos... ...que finalmente tienen algo de arquitectura fea, bonita... ...como sea, pues fea, normalmente fea... ...pero bueno, como siempre digo yo en el chiste, ¿no? ...cuando me dicen, Santi, tu arquitectura es que es un poco fea, ¿no? ...yo siempre digo lo mismo, digo, sí... ...¿quién no tiene un amigo feo, no? ...todo el mundo tiene un amigo feo, mis amigos feos... ...pero es buena gente, es generoso, inteligente... ...tiene pasta encima... ...pero este la es feo, ¿no? ...no sea, yo sí, yo prefiero hacer arquitectura fea... ...pero buena gente, ¿no? ...y es lo que nos sale, ¿no? ...que tampoco en el estudio tengamos un virtuosismo estético bestial, ¿no? ...pero ahí estamos, ¿no? ...pero siempre con esa visión de reconocernos a los demás... ...ver que hay gente que está trabajando en el mismo ámbito... ...y ver cómo juntos podemos hacer más cosas, ¿no? ...es muy sencillo, ¿no? ...y por eso siempre... ...la gran mayoría de veces que nos hemos mediatizado... ...ha sido más por buscar cómplices... ...y creo que por fin, después de años... ...los tenemos... ...y tenemos muchos cómplices... ...y es lo que te hace que te despiertes un día... ...estás tú hundido, pero llamas a otros cómplices y te animas... ...pues que ahora en el momento que estamos trabajando... ...cada vez hay una red mayor de gente con la que colaboramos, ¿no? ...con lo cual frente al inicio... ...que yo estaba más solo con la una... ...y realmente lo sentía personalmente con una soledad tremenda... ...pero ahora es un equipo, ¿no? ...un equipo magnífico con el que trabajamos, colaboramos... ...y bueno, que vamos para adelante pues en todo tipo de proyectos, ¿no? ...siempre, esta es la visión, siempre también la coloco mucho esta foto, ¿no? ...esta visión de lo que nos enseñaron... ...en la Escuela de Arquitectura a la derecha, ¿no? ...una ciudad, pues bueno, perfecta, ¿no? ...edificio de media escala... ...pocos coches en el coño se meten... ...sus McDonald's, un par de ellos por lo menos... ...su cárcel, porque hay gente mala... ...o asociada, su hospitalito, o sea, ahí está guapo, ¿no? ...tiene sus edificios singulares... ...y esta es la ciudad que realmente hemos planificado y zonificado nosotros... ...en la asignatura de Urbanismo 1, 2, 3 y 4, ¿no? ...si alguien lo ha tenido... ...fue por eso por la que me echaron, ¿no? ...pero luego realmente la ciudad, lo conocéis... ...y más vivo, que vivo un poquillo de caos, ¿eh? ...a mí vivo me encanta porque es un cacao de cojones... ...o sea, yo he trabajado por el técnico y ya nos hemos metido en el lío... ...sí, no sé cómo coño la habéis hecho... ...pero es una pasada, a mí por eso me encanta... ...vengo a Coruña que es mucho más elegante... ...y un poquito más aburrida también, hay que decirlo todo... ...pero bueno, este cacao me gusta, ¿no? ...y bueno, yo siempre también saco este tipo de cosas, ¿no? ...sobre todo que aquí habrá técnicos, gente documentada... ...y gente formada, gente culta, supongo aquí, que lee... ...esas cosas, pero posiblemente nadie de aquí ha leído eso... ...alguien ha leído algo de aquí... ...alguien está loco para leer esto, o aburrido... ...no creo que haya ningún aburrido aquí, ¿no? ...y tampoco, no sé si, bueno, supongo que alguien ha leído... ...la Constitución Española o... ...el Estatuto Gallego, que no sé, ¿no? ¿Alguien ha leído? ...sí, ¿no? ...juve de gente, coño... ...mentiroso soy, coño... ...y yo no me leía Andaluz, es que andaluz lo copiamos los catalanes... ...y los andaluces somos para eso, somos muy cabrones... ...o sea, el Estatuto Andaluz, ¿desde cuándo hemos tenido el Estatuto Andaluz nosotros? ...y sabéis que lo copiamos directamente los catalanes... ...y se aprobó en dos días, pero por mayoría... ...una de tres, PP, PSOE, PP, Partida Andalucía, Toca, así, bueno... ...ya está, los primeros... ...o sea, ahí están los vascos andándose patá... ...los catalanes chillando en catalán... ...aquí, el galleguín, aquí, lo que tal, tal... ...y allí nos mandé esto, oye, que está de moda... ...vamos a poner un estatuto guapo, guapo... ...¿cuáles son los buenos? ...pues llama a tu primo que se inmigró acá a Cataluña... ...y te lo mande traducido... ...y tenemos unos estatutos de puta madre, o sea... ...o sea, es verdad que los catalanes copian a los franceses también, es cierto... ...las legislaciones copian, digamos, literal, que son unos grandes copiones... ...pero bueno, es curioso porque estas cosas, además, estos soportes... ...hay que darle un aplauso a los redactores de parte de estos documentos... ...porque yo me acuerdo cuando leí románticamente ese libro... ...del derecho a la ciudad de Lefebvre... ...que decía, hostia, qué bonita podría ser la ciudad, ¿no? ...y parte de estos derechos están legitimados en esos textos, ¿no? ...del año 70, o sea, alucinante... ...con lo cual, digo, coño, por fin una ley se hace constancia... ...de una visión política importante de lo que es la ciudad, ¿no? ...aunque luego no funcionan, es otra cosa... ...pero que están escritas de puta madre... ...o sea, yo, ¿qué te diría? ...coger el Plan de Ordenación Urbana de Vigo... ...en sus primeras páginas... ...y lo vaya a leer y... ...yo soy gallego... ...realmente, no lo he leído, pero estoy convencido de lo que pone, ¿no? ...esas directrices generales, ¿no? ...este plan nace de un entendimiento de las diferencias... ...de una participación ciudadana activa en el cual las minorías... ...se representan por entidades que la mediación social... ...permiten que tenga voz propia... ...pum, perdón... ...se me ha ido la olla, perdón... ...se me ha ido la olla... ...envisto de nuevo... ...estos son mis clientes, ¿vale? ...es que se me hace la boca un poco... ...se me llena de alegría... ...pero además estos son... ...partes de... ...de... ...de los que yo soy forofo, ¿no? ...del forofo de esta gente... ...de esa gente que hay aún más o menos recursos... ...pero tiene esa sonrisa de decir... ...aquí estamos, ¿no? ...qué pasa, ¿no? ...vamos a ver qué pasa, ¿no? ...y realmente hemos tenido fortuna... ...estas notas son las mismas que estas de aquí, ¿no? ...estos son unos personajes de Sevilla... ...que yo no conozco... ...pero son unos tipos que después de varios años de decir... ...yo, tío... ...poner un paso peatones ya, ¿no? ...yo... ...dentro de... ...no, es que... ...el tiene cojones... ...o sea... ...en Sevilla... ...es el plan... ...pedazo del plan que hemos vendido a los uruguayos... ...pobrecitos de Montevideo... ...se hemos regalado... ...lo han dado hasta las llaves de la ciudad... ...al reactor... ...del plan... ...y lo hemos vendido... ...o sea, lo hemos copiado y lo hemos vendido... ...pero eso lo hacemos mucho en Latinoamérica... ...vender soportes legales o planeamiento urbano... ...directamente... ...enque la realidad urbanística no tenga nada que ver... ...pero bueno, se vende porque... ...habirnos de Europa... ...pues se lo hemos colado... ...pero bueno, allá... ...yo vengo de Montevideo también... ...y pido disculpas siempre que estoy allí... ...a los ministros... ...pero ahí lo llevan... ...y bueno, en el plan de Sevilla... ...marca como unas 150 zonas... ...dentro del centro histórico... ...de especial protección ambiental... ...y social... ...¿qué significa eso?... ...son lugares donde la peatronización... ...son prioritaria... ...las zonas de juego y recreo son prioritaria... ...las zonas de vegetación son prioritaria... ...etcétera, etcétera... ...son los sitios guapos, ¿no?... ...pero tú luego vas estudiando esto, este... ...están escritos... ...están estudiados... ...están conservados... ...pero en la realidad... ...en carajo, o sea, ¿no?... ...no, no... ...con lo cual dicen... ...por qué estos tíos hacen el esfuerzo... ...de pagar este estudio... ...si luego no lo cumplen, ¿no?... ...es lo que digo... ...que hay muchas legislaciones que no se cumplen... ...y estos tíos hartos de pedir... ...el paso peatron... ...pues dicen... ...pues lo pintamos nosotros... ...es más sencillo... ...un día lo pintan... ...van a la calle... ...así es que... ...cuando la comunicación con la administración... ...no es fluida... ...pues tú lo pones clarito, ¿no?... ...lo pintas y dices... ...yo, ya está... ...¿qué más quieres que haga?... ...tú lo estoy pintando, cabrón... ...ponle la pintura buena encima de la que te hemos puesto... ...para que no haya problema, ¿no?... ...luego se quedó pintado... ...y luego lo repintaron ya la administración, ¿no?... ...este tipo de situaciones... ...el panadero que salió, el otro... ...un martes por la mañana... ...y ella saca bollas a choparlas... ...yo siempre cuento también que tengo la fortuna... ...de haberme educado un poco en colectivo, ¿no?... ...en donde había artistas... ...había músicos... ...había estudiantes de arquitectura... ...y bueno, desde que estudiamos arquitectura... ...tuvimos esa fortuna de alquilar... ...lo que es ahora mi casa... ...un puticlub antiguo... ...y donde pues desde segunda carrera... ...por eso tardamos una media de 13 años... ...no es más... ...pero bueno... ...pero salimos medio bien parados... ...han salido gente de todo ámbito... ...hay un guitarrista Raúl Cantizano... ...buenísimo... ...un crítico Jaime del Gamba... ...magnífico... ...hay Carlos Morales... ...bionista y bueno... ...ha salido un equipo bastante... ...bien formado en lo que es la mirada... ...hacia como decías antes... ...lo otro, ¿no?... ...lo distinto... ...lo que no me han dicho que mire, ¿no?... ...es lo que te inquieta, ¿no?... ...eh... ...a cambio de este trabajo de tantos años... ...¿no?... ...y de hacerlo mediático... ...pues hemos ido recibiendo... ...un montón de mail... ...tenemos mil y pico mail ya... ...yo no sé cuánto... ...cada semana llega uno o dos... ...pues a veces son de gente que te plantea dudas, ¿no?... ...eh... ...hay gente que te da soluciones... ...que te regala ideas... ...hay gente que... ...economistas que me han regalado ideas de gestión de propiedades públicas... ...maravillosas, ¿no?... ...yo ya he luchado muchos años y no me han hecho cuenta... ...te doy a ti todo mi trabajo... ...por si tú puedes moverlo, ¿no?... ...con gente que hace cooperativa, ¿no?... ...esto es una casa ocupada en... ...muegos y módulos... ...y la verdad es que... ...te marcan más pautas de comportamiento social, ¿no?... ...te están enseñando que hay alternativas de vida, ¿no?... ...eh... ...eh... ...gente con familias que tienen sus talleres, que trabajan... ...que están rehusando un edificio vacío... ...que lo están dando vida... ...lo están limpiando, lo están arreglando... ...están montando su vida allí... ...y pues obviamente como es una cuestión al margen de lo que... ...se considera como convencional... ...pues obviamente pues son sancionados, son penalizados, ¿no?... ...hay veces que te cansa un poco también... ...porque parece que tú eres ayuntamiento de algún sitio... ...el estudio... ...y en eso no somos un ayuntamiento de nadie... ...entonces te piden que... ...porque equipes unos solares en Sevilla... ...digo, coño, me metes tú ya, ¿no?... ...o sea, ni tenemos recursos para ir equipando de solares... ...hemos hecho algunos cuantos, pero no podemos... ...no tenemos recursos suficientes, ¿no?... ...pero bueno, nosotros durante todo este tiempo... ...hemos ido conectando pues con gente que se comunica con la administración, ¿no?... ...te puedes comunicar con manifestaciones... ...con un artículo crítico... ...con una posición dura en la universidad... ...no sé, hay muchas maneras de hablar, ¿no?... ...y de comunicarte, ¿no?... ...es bonito porque con este tiempo me acuerdo que... ...nosotros, y no voy a contarlo mal... ...el tema de los solares que trabajamos desde el año 2001... ...y durante cuatro años estuvimos trabajando en solares... ...que conseguimos cambiar la ordenanza de solares en Sevilla... ...que es una minucia, pero bueno... ...es un cambio importante para nosotros después de cuatro años... ...jodiendo y trabajando en solares... ...limpiándole, poniendo equipamientos efímeros... ...dándole vidilla, ¿no?... ...y estos son amigos de Madrid que igualmente... ...vamos reproduciendo los mecanismos, ¿no?... ...con esta gente... ...que lo que hacen embajadores es poner pues una sala de junta... ...que estuvo funcionando pues seis meses... ...y la gente se reunía... ...lo bonito era el entendimiento... ...cuando lo haces la primera vez te acojonan, ¿no?... ...cuando lo haces la segunda... ...y la cuarta vez dices, pero si es que es normal... ...si es que es legítimo... ...o sea, ¿qué problema hay porque un solo... ...que está hecho una mierda lo limpie... ...ponga unos bancos, ponga unos árboles... ...ponga un... ...un bicho de estos... ...a quién daña, ¿no?... ...a quién molesta... ...supuestamente, claro... ...claro, van a venir aquí a fumar porros... ...y van a estar debajo de mi casa chillando y meando, ¿no?... ...entonces fuera, ¿no?... ...pero bueno, esto de hecho lo hicimos aquí en Vigo... ...y lo hicimos en un marco, en este caso... ...eh... ...con una gente que... ...amigos de aquí, que no están aquí, no sé qué coño han venido... ...a ya les insultaré dentro de un rato... ...pero bueno, fue en el marco de una exposición que hicimos en Adoc... ...y yo siempre he ido colocando bancos... ...hemos colocado bancos y parking de vices por muchos sitios, ¿no?... ...y aquí pues dijimos en un... ...en un... ...en un sitio cutre y guarro como ese, ¿no?... ...pues unos banquitos... ...de hecho, no sé por qué... ...aparecieron un... ...un arquitecto de la gerencia y un... ...ingeniero de la gerencia... ...de hecho... ...Inés, que estaba con nosotros allí, estaba muy nerviosa porque decía... ...han venido, ¿no?... ...no había permiso, no había licencia, no había nada... ...y se hizo a... ...pleno del día, ¿no?... ...y me acuerdo que me decía el arquitecto... ...y bueno, y bueno... ...y tú cómo pones esto aquí, ¿no?... ...¿por qué, no?... ...tú tienes licencia, tienes permiso, ¿no?... ...no?... ...o sea, realmente es que no hay licencia para colocar banco, ¿no?... ...digo, hay licencia, si no lo pide... ...como las cubas, los mandamientos, pide una licencia... ...pero no, no, no hay, ¿no?... ...ya, pero usted no puede hacer lo que te dé la gana, ¿no?... ...decían, ¿no?... ...con todo el respeto, ¿no?... ...digo, sí, sí, obviamente no... ...un ciudadano puede hacer lo que le dé la gana... ...pero tampoco hay un mal obvio... ...o sea, de hecho... ...es un sitio residual donde... ...el acceso mínimo válido ya es imposible... ...donde realmente el mobiliario se cuidó... ...para que no tuviese pues aristas vivas... ...para que cumpliese normativa de mobiliario... ...y realmente, pues realmente no hacía ningún daño objetivo... ...yo le decía, bueno, ustedes denuncien... ...si bien alguna falta o un fallo... ...no montó un chiringuito de hamburguesa para ganar dinero... ...simplemente después se puso... ...con lo cual no había una privatización del espacio... ...y yo les invité obviamente a que denunciaran, ¿no?... ...digo, bueno, yo no tengo licencia... ...pero esto se ha puesto aquí, una chorrada... ...pero bueno, era como un sistema de evaluación de... ...de qué ocurre, ¿no?... ...yo no he vuelto ahí, me dijeron que seguía allí puesto... ...incluso que habían adecentado un poco el sitio... ...no lo tengo verificado, pero bueno... ...es como digo, una vía de comunicación, ¿no?... ...nosotros siempre hemos hecho lo mismo... ...nosotros vemos una cosa... ...hacemos el proyecto y luego nos denunciamos... ...para mantener la conversación con la administración... ...bueno, buen rollo... ...sí, porque cuando tú presentas muchos papeles... ...que también lo hacemos... ...bajo registro público... ...ah, otra vez los coñazos... ...yo ya sé, la agencia de Sevilla... ...sé dónde está el armario de los proyectos olvidados... ...hay uno muy guapo... ...es muy fácil tener a los colectivos que están proponiendo... ...cosas en la ciudad, de reuso, de huertas urbanas... ...esas cosas... ...es muy fácil tenerlos ocupados... ...reciben el documento... ...ah, bien, es magnífico... ...bueno, esto va a pleno, dentro de seis meses... ...porque hay una comisión... ...durante seis meses todos chillando... ...no, mira, es que hacemos un modificado... ...porque mira, tal... ...y los tienen dos o tres años ocupados... ...sabiendo que ese puesto no va a salir nunca en la puta vida... ...y tienen el armario guapo... ...de las carpetas perdidas que le llamo yo... ...entonces nosotros lo hacemos... ...y luego hablamos... ...entonces mientras ellos deciden... ...si cambian o no cambian una situación legal... ...eso funciona... ...con lo cual... ...está mejor, ¿no? Con esta gente hemos colaborado durante un año... ...este es un centro... ...que ahora se ha levantado mucha... ...masa cultural y social de Madrid... ...para defender este centro ocupado... ...un centro social donde... ...vuelven un par de ellos pero como vigilantes... ...no... ...no un lugar residencial... ...sino un lugar cultural... ...aquí se tuvo la fortuna... ...está mucho tiempo con ellos colaborando... ...hace un taller... ...de un taller de inmobiliario a legal o ilegal... ...ese inmobiliario es un básico... ...que se diseña... ...se hormigona por las noches... ...en ausencia de policía si es posible... ...y pues aporta pues... ...una serie de inmobiliarios a tu ciudad, ¿no? ...más feo, a lo mejor más caro... ...más barato que diga que... ...el que ponen de Escofet... ...pero bueno... ...este me encanta a mí... ...que es un banco que se hormigona a la farola... ...o sea por la mañana cuando viene la... ...son dos parlas de daño que coges prestadas... ...las cambias de sitio y bueno no te las queda... ...tú las cambias de sitio simplemente de altura... ...y la hormigona a la farola... ...por la mañana ¿qué hace el policía? ...se lleva a la farola... ...se lleva a su hermana... ...estos son parques de bicicleta que hicimos en Madrid... ...cutre ya lo sé... ...pero ya lo hemos dicho... ...cutre y feo... ...pero bueno... ...hago a mi colega... ...esta fue una acción que... ...yo no hice... ...como decíamos... ...que a raíz del taller este que hicimos... ...de mobiliario que hicimos un montón de... ...de chismes... ...con un grupo de estudiantes... ...de hecho de arquitectura de Madrid... ...y dijimos... ...estamos planteándonos... ...somos de la biciclítica... ...queremos que haga un carril de bici en Madrid y tal... ...y yo... ...vamos a hacerlo ¿no? ...vamos a dibujarlo... ...en los planos que eran muy chicos... ...entonces... ...fue muy... ...yo se me digo... ...fue muy militar a la hora de organizarlo... ...éramos 100... ...yo ese día no estaba en Madrid... ...estaba en rentería... ...pero bueno... ...en una hora y pico... ...se dibujó... ...se pintó... ...11 kilómetros de carril bici en Madrid... ...pero no por usera ¿no? ...sino por la castellana... ...o sea que no fue... ...ahí no no... ...y fue... ...bestial... ...porque claramente teníamos durante meses... ...ya no usábamos el mail... ...porque esos centros ocupados... ...pues obviamente tienen... ...un seguimiento del mailing... ...de los móviles... ...y bueno... ...pues fue... ...como en el taller éramos 30... ...dijimos bueno... ...cada uno que tenga dos amigos... ...sin... ...sin hacer mailing... ...y nos reunimos 100 aquí... ...con 100... ...cada uno puede hacer un... ...entre 300... ...400 metros... ...tal tal... ...y en grupos de 3... ...2... ...y vamos a pintar... ...en Carriluisi... ...y se pintó... ...se optó por una pintura... ...al agua que se quitase... ...rápido... ...se hizo luego una marcha en bici... ...inmediatamente... ...a las 6 de la mañana... ...por detrás... ...y iban los del ayuntamiento... ...limpiando... ...pero era una manera... ...muy básica decirle... ...a Gallardón... ...oye mira que... ...que es por aquí ¿no?... ...este es el sitio... ...guapo ¿no?... ...si quiere tratamos por plano... ...pero si quiere lo dibujamos... ...entre dos meses otra vez... ...de hecho dicen... ...que lo van a pintar otra vez... ...no sé cuándo... ...pero ahí queda ¿no?... ...pero siempre hay ese momento... ...de hacer las cosas... ...no sólo proponerlas... ...sino mojar del culo... ...que es lo más complicado eso... ...este trabajo por ejemplo... ...este trabajo... ...viene de... ...de dos propuestas... ...una de una... ...el trabajo con empresas... ...para investigar... ...nuevos... ...productos realmente... ...y de un foro de arte público... ...que nosotros siempre... ...como muchas veces no tenemos dinero... ...pues acudimos a estos ámbitos... ...lo curioso que hago... ...la pena es que mucha gente... ...conoce este tipo de proyectos... ...pero no conoce... ...lo que ocurre... ...lo que hacemos en Paraguay... ...lo que hacemos aquí en Coruña... ...lo que hacemos en muchos sitios... ...que son los proyectos silenciosos... ...que le llamo yo... ...que son los que más me gustan... ...porque no... ...no son mediáticos... ...quizás son más complicados... ...pero hay muchos de ellos... ...que no... ...realmente es que no contamos... ...y que son los que realmente... ...están constituyendo... ...la política... ...vital del estudio ¿no?... ...pero estos son más visibles ¿no?... ...la cuestión que hicimos... ...es un prototipo de una vivienda... ...para colocar en azotea... ...y lo que hicimos en Cibeles... ...fue una asesoría gratuita... ...sobre viviendas en las azoteas ¿no?... ...es un como... ...la primera que hicimos en año 2000... ...son viviendas que actualmente... ...son ilegales... ...pero para un marco de población... ...con pocos recursos... ...y con un protocolo de actuación pública... ...que no voy a contar ahora... ...sería como una acción importante... ...veis que el sitio donde lo pusimos... ...es un sitio guapo ¿no?... ...estamos en Cibeles... ...y delante del Ayuntamiento de Madrid ¿no?... ...y realmente lo que estamos haciendo... ...es una asesoría... ...sobre vivienda ilegal... ...es las azoteas ¿no?... ...Madrid... ...como es Madrid Madrid... ...y tiene porte castizo... ...es chulapón... ...pues... ...los del PP... ...hablaron conmigo y dijeron... ...no vamos a difundir esto... ...porque así... ...no te damos importancia ¿no?... ...fueron muy elegantes... ...me insultaron pero bien... ...en Cataluña... ...lo contraré luego... ...fue más divertido... ...porque en Cataluña... ...usando un foro de arte público... ...hicimos lo mismo... ...y hubo una... ...una alarma... ...por parte de la Concejalía de Barcelona... ...de Cultura... ...diciendo... ...pero este... ...¿quién coño ha dejado a este tipo... ...meterse?... ...si aquí es Cibeles... ...allí fue la Rampa de Cataluña... ...el lado de Colón... ...o sea los dos sitios más punteros que hay... ...en Madrid y Barcelona... ...ellí intentaron decir... ...que justifique por escrito... ...que esto es arte... ...porque si es arte no pasa nada... ...así no... ...y tengo las cartas en catalán... ...magníficas cartas... ...y me llamó la organización... ...que era un foro de teatro en la calle... ...que me dieron un permiso... ...para colocar un chisme... ...parecido a este... ...y yo me puse a la asesoría... ...los paquistaninos... ...los... ...que vamos... ...los paquistaninos... ...y iban construyendo casas ilegales... ...de la azotea... ...pelas... ...vinieron con una comisión de 20... ...con el jefe... ...y los chile igual... ...pero querían ver más soluciones técnicas... ...y cuando el ayuntamiento... ...vió en la prensa... ...que ya no se hablaba de arte... ...o de cultura... ...sino se hablaba de que había... ...un estudio de arquitectura... ...que daba asesoría gratuita... ...y planos gratis... ...para hacer viviendas ilegales... ...entró un conflicto... ...y entonces tuvieron que... ...decir... ...que este tío diga en prensa... ...que esto es arte... ...porque si es arte... ...rollito de artista crítico... ...y yo digo... ...no, si yo se aquiría esto... ...esto es papel de verdad... ...auténtico, bueno... ...y entonces hubo una... ...bueno... ...una sanción... ...hubo un acoso policial... ...que luego al final... ...pues... ...vieron que era una estupidez... ...fomentar la... ...polémica... ...porque para mí era mejor ir... ...para difundir este tipo de estrategias... ...porque ya hay una asociación... ...en Barcelona... ...que trabaja en esos temas... ...y estaba bien darle luz... ...no, darle visibilidad... ...esto es parte del estudio... ...este es Luquita... ...este es Guillermo... ...con el que ha hecho un documental... ...este es Harold... ...está un bestia pardo... ...y este es un napolitano... ...que sale en la foto... ...o sea... ...amigo de Luca... ...que no curra nunca... ...viene como voluntario... ...de los montajes... ...no trabaja nada... ...se emborracha... ...pero siempre sale en la foto... ...yo creo que lo meten en el currículum... ...no... ...yo colaboré en dos montajes... ...con el estudio de recetas urbanas... ...o sea... ...napolitano... ...un pedazo de cabrón... ...pero evitamos el día... ...sabes... ...contento está... ...pero bueno... ...cuando nosotros hicimos ese proyecto... ...siempre tenemos la vocación... ...de esos recursos... ...que son públicos realmente... ...pues darle un reuso... ...y ya estamos pensando... ...en que todas las estructuras... ...la madera... ...los suelos... ...las ventanas... ...todo el material... ...eso se repartía... ...entre situaciones construidas... ...de amigos... ...de colectivos... ...con los cuales hemos colaborado... ...y de hecho aquí... ...hay un miembro por aquí... ...un par de miembros... ...de un colectivo de aquí... ...Alga... ...una bandera de colgados frikis... ...la verdad que... ...si vas de fiesta con ellos... ...no entiendes qué hacen... ...porque están colgados... ...son músicos, artistas... ...un poco raros... ...pero bueno... ...son buena gente... ...Galleguillos... ...y bueno pues... ...siempre tenemos esa vocación... ...ahora estamos desmontando un silo... ...en Castuera... ...en Extremadura... ...para llevarnos el silo... ...a montar un... ...centro social... ...en un colegio público... ...de Sevilla... ...porque no tienen recursos públicos... ...para ser... ...siempre estamos mirando... ...no aparte... ...el tema legal... ...de eficacia... ...de buscar los límites... ...y ampliar la capacidad... ...de ciudadanos... ...sino... ...buscar recursos... ...materiales... ...porque normalmente estamos... ...tiesos ¿no?... ...y uno de los reciclajes... ...que hicimos con... ...esta casa... ...que fue en un momento... ...arte... ...en otro momento fue... ...criticado como... ...associería pública... ...de bienes ilegales... ...pues en su vida... ...luego desapareció... ...y nos fuimos con... ...parte del material... ...a un sitio... ...que no se habla mucho de él... ...que es la Cañara Real... ...donde viven 45.000 personas... ...en Madrid... ...en unas condiciones... ...realmente... ...realmente lamentables... ...grotescas... ...o sea... ...hay... ...un grupo étnico muy distinto... ...y... ...hay un ninguneo... ...absoluto por la administración... ...un abandono en 30 años... ...hay... ...desde latinoamericanos... ...desde andaluces... ...desde gitanos... ...rumanos... ...hay un ámbito étnico... ...amplio... ...y nosotros empezamos a colaborar... ...con ello... ...con una asociación que trabaja... ...el Fanal... ...es lo que es intentar de... ...pues dar derecho legítimo de propiedad... ...a varios de ellos... ...darles recursos equipamentales... ...que no... ...claro, cuando es una situación... ...semilegal... ...el Ayuntamiento de Madrid no aporta... ...nada... ...o de Villalba no aporta nada... ...no hay equipamiento... ...no hay un sitio... ...no hay un colegio... ...no hay ni autobuses... ...no hay nada... ...entonces lo que nos dijeron la asociación... ...que llevan 10 años trabajando con ellos... ...y dicen... ...lo que quieren esta gente realmente... ...y nos hace falta a nosotros... ...son unas gradas... ...unas gradas para un campo de fútbol... ...los niños cuando salen del colegio... ...van allí a hacer labores educativas... ...jogan al fútbol... ...también haciendo... ...todo tipo de experiencias... ...colectivas... ...para que no se metan en la droga... ...no hay en follones... ...y los que nos querían un sitio para sentarse... ...los que nos pidieron como estudio... ...esto fue... ...lo venden sin ningún tipo de recurso económico... ...y cogimos la cubierta de la casa esta... ...que tiene 50 metros cuadrados... ...y reciclando... ...baldos de andamio... ...pues... ...nos fuimos el verano pasado en julio... ...con los morulas... ...encuentro una cantidad de... ...de cabrones... ...maravillosos... ...estos son los morulas... ...que es un nombre más inteligente... ...que recetas urbanas como un mupijo... ...los morulas son unos tipos... ...de toda España... ...que tienen un estudio en Madrid... ...no sé... ...son gente que también... ...tiene una mirada distinta... ...que son esos colectivos... ...con los que tenemos la fortuna... ...de colaborar continuamente... ...y bueno... ...montamos esta gradita... ...a 100 personas... ...en este sitio... ...en este campo de fútbol... ...le al lado de este barraquismo... ...que es informal... ...y bueno... ...es un proyecto que tardamos en montar... ...en unos días... ...pero que realmente tiene una recompensa personal... ...y sobre todo a nivel local... ...bestial ¿no?... ...reciclando pues madera... ...este es el absurdo de la casa... ...este son andamios antiguos... ...foro de la normativa... ...baldos de andamio... ...que pensaban una barbaridad... ...pero bueno... ...con un poco de recursos... ...te montas el pollo este... ...que obviamente no tiene licencia... ...no está pedido públicamente... ...es una cosa que se hace... ...y se hace y se acabó ¿no?... ...pero bueno... ...también de vez en cuando... ...hemos hecho alguna cosa... ...como más de arquitecto guapo ¿no?... ...esto es guapo ¿no?... ...o sea esto... ...las fotos marcan ¿no?... ...de hecho este año... ...que es la locura... ...por eso no vamos a ganar muchos concursos nosotros... ...bueno primero no hacemos concursos de arquitectura... ...es una vocación del estudio... ...una estupidez... ...una cabezonería mía... ...pero bueno... ...tampoco como tenemos tantos clientes de estos de mail... ...pues no nos da tiempo a hacer otro tipo de cosas ¿no?... ...el cliente nos llega... ...sin dinero pero llega... ...una putadilla pero bueno... ...pero alguna vez hemos hecho estas cosas más elegantonas ¿no?... ...y esta fue una propuesta ya... ...del Museo de Arte Contemporal de Castellón... ...con el director que tenía antes... ...Juan de Nieves... ...un crack... ...que llamó a tres estudios de arquitectura... ...para pues intervenir en un centro de arte ¿no?... ...y la propuesta no había ninguna... ...trabajar con un centro de arte... ...¿qué podéis hacer aquí?... ...¿qué podéis incorporar?... ...¿qué podéis mejorar el funcionamiento?... ...era la Católica Sal... ...a mí me encanta como estudio... ...François Rol... ...que no me gusta... ...y nosotros ¿no?... ...y bueno nosotros creo que nos dieron el... ...el proyecto porque era lo más económico... ...y lo único que garantizamos... ...que en ocho semanas se ejecutara el proyecto ¿no?... ...cosa que fue una locura... ...pero como lo tiramos en cargo... ...se la cagamos la cagamos... ...o sea... ...más vale cagarla que no hacerlo ¿no?... ...al final se montó... ...o sea que se pudo inaugurar a tiempo... ...y ves que hacemos planitos guapos ¿no?... ...o sea que también sabemos... ...dibuja bien... ...no solo pone... ...porquería en la calle ¿no?... ...o sea que no solo... ...guarde... ...no te lo guardo de hormigón en esto en la calle... ...no, no, no... ...dibujo guapo guapo... ...y claro cuando hacemos dibujo que nos aburrimos... ...y siempre metemos tonterías de este tío... ...un minusvalido en un balcón que no tiene bandilla ¿no?... ...para ver si lo vigilan ¿no?... ...a ver si la administración que tanto vigila... ...realmente vigila... ...es un cachondeo ¿no?... ...no sé... ...no metemos un minusvalido en un balcón que no tiene... ...que de hecho no tiene bandilla... ...a ver qué pasa ¿no?... ...y te hace el gloco ¿no?... ...y metemos muchas tonterías de este tipo... ...vale ya que tiene que dibujar autocaca... ...es un coñazo que yo todavía no sé... ...pero claro... ...los de mi estudio dibujan... ...se cagan en mis muertos... ...y entonces pues... ...para putearme pues ponen esas cosas ¿no?... ...a ver si... ...no sé... ...me putean ¿no?... ...una administración... ...pero bueno la cuestión que decidimos... ...la primera visita que yo hice fue una visita... ...con los ojos muy abiertos... ...y obviamente busqué el bar ¿no?... ...dónde está el bar ¿no?... ...un centro de arte tiene que tener un bar... ...el de aquí lo conozco... ...aunque no me ha dado tiempo ahí... ...porque vengo de Coruña no me ha dado tiempo ahí ahora... ...pero yo luego iré... ...lo romperé... ...y bueno... ...y me dijeron que el bar estaba cerrado ¿no?... ...pues coño si un bar cerrado ¿no?... ...queño ¿para qué está abierto?... ...pero claro... ...yo pensé ¿por qué cierro un bar de un centro de arte?... ...¿por qué?... ...porque no tenía público suficiente... ...interesado en el arte como para llenar un bar... ...era obvio... ...entonces mi propuesta... ...digo voy a abrir el bar otra vez ¿no?... ...mi propuesta va a ser abrir el bar... ...pero si no había público suficiente iba a cerrar otra vez... ...con lo cual no voy a tener ningún interés... ...entonces mi actuación planteaba... ...pues montar dos bichos de estos... ...dos cacharros... ...horribles... ...fuera del museo... ...y esos cacharros pues tenían que... ...cederse... ...para gente que no le interesara el arte... ...gente que... ...es colectivos sociales, asociaciones... ...asambleas públicas... ...que quisieran tener un sitio donde trabajar ¿no?... ...tú lo pedías... ...te metías ahí... ...trabajabas un día a la semana... ...dos a la semana... ...y gratis... ...entonces... ...había pues gente de... ...tema de género... ...había temas rumanos... ...una asociación de rumano... ...había diseñadores... ...un colectivo de esa proyecta... ...había gente que iba a usarlo ¿no?... ...lo único que estaba prohibido... ...que yo también hago prohibiciones... ...que te creen... ...era que ahí no se exponía... ...porque claro... ...los artistas noveles dijeron... ...qué guapo... ...dos salas nuevas para exponer... ...como ahí dentro exponen... ...los que tienen un currículum muy grande... ...pues esta sala de fuera... ...porque tienen un currículum chico... ...y dijimos que ni de coña... ...que ahí de arte nada... ...de arte nada... ...entonces bueno... ...pusimos los dos monstruos esto... ...lo que decía entre los concursos... ...este año nos llaman el premio Miss Van der Rohe... ...supongo que lo conoceréis... ...y nos dice... ...oye soy finalista del Miss Van der Rohe... ...por este proyecto... ...digo guapo ¿no?... ...todo dinero... ...yo no me presentaría nunca... ...pero te llaman ellos... ...y llámalo... ...entiendo porque es guapo... ...esta foto me gusta mucho... ...esta es que la foto... ...cuando es así de abajo de la arquitectura... ...se ve mejora... ...engañan, no es así... ...pero las fugas son más potentes ¿no?... ...y la fundación Miss Van der Rohe... ...que no sé qué tipo de personas hay dentro... ...pues nos pide la documentación... ...se la paso ya a Luca del estudio... ...y digo oye... ...lo que te tiene esta gente para andas a la... ...que quieren estos notas... ...y llega un día y dice... ...oy Santi el jurado tenemos una duda... ...es que no sabemos si es arquitectura o una instalación... ...que estaba Bolinga perdida un día... ...con el estudio... ...estábamos en el estudio partido... ...porque hemos comprado una pista de coches locos... ...de autochoques... ...¿sabes lo que es?... ...pues nos pasamos a enseñar... ...hemos comprado una pista de los gitanos de 400 metros... ...y vamos a hacer un... ...lo montamos a abrir un teatro portátil... ...porque han cerrado los tres centros alternativos... ...de danza y de teatro en Sevilla... ...no han cerrado... ...y no han abierto ningún otro... ...con lo cual hay gente que llamo yo... ...que tiene crisis espacial... ...porque la han quitado su sitio donde va... ...y la se reunía... ...y hay como dos o tres locas perdidas coreógrafas... ...que están mal... ...pero solamente hay una crisis espacial... ...no, no, absolutamente... ...yo es que no quiero ni verla... ...o sea... ...la salud es para darlo con un palo... ...pero además asocia con ello... ...que al final te asocia con los más colgados... ...y ante la imposibilidad de una gestión de un suelo público... ...o de un espacio público... ...puedo comprar una pista de coches locos... ...y la estamos montando... ...hemos elevado la altura... ...estamos cerrándola como un teatro... ...y sala para flamenco... ...danza contemporánea... ...pásenme la enseñar... ...y la montamos dentro de un mes... ...ya hemos comprado una grúa y todo... ...hemos comprado... ...que es mi sueño... ...yo no quiero un iPod ni nada... ...o sea, estoy como un niño chico... ...por fin me compro una grúa... ...no hay tantos años para comprarme una grúa ahora... ...o sea, ni un Mercedes... ...ni tengo casa... ...tengo un coche a segunda mano... ...pero tengo una puta grúa... ...o sea, no sabes... ...el arma total... ...o sea, puedes hormigonar en un taller... ...por la noche salir con la grúa... ...pasear, sortar... ...lo que te dé la gana... ...o sea... ...o sea... ...o le he preguntado a un policía... ...a uno de los barrios que voy... ...y tengo que ir con policía... ...le he preguntado... ...oye, ¿y si ves una gula por la noche... ...descargando banco columpio... ...¿tú lo pararías? ...se le preguntó al policía... ...oy a Asuso... ...dice, no, la verdad que no... ...normalmente no preguntamos... ...si está... ...nadie pone cosas en la calle por la puta cara... ...si está rompiendo algo, sí... ...pero si está poniendo banco... ...ni nos molestamos en salir a la patrulla... ...digo, gracias, ¿no? ...estoy ya feliz, ¿no? ...yo, claro... ...me asesoro bien... ...hace de cagarla, ¿no? ...con lo cual la grúa está llegando... ...viene de Barcelona... ...es como un niño... ...o sea, ¿quién tiene una grúa, eh? ...de una casa a la playa... ...chupadla, la casa a la playa... ...eso no hace así, ¿no? ...pero bueno, los mismos... ...Mis Van der Rohe... ...realmente lo más lo puso por escrito en inglés... ...que sé también inglés... ...y entonces empiezan a decir si es... ...o no es arquitectura, si es instalación... ...en qué momento sentimos que es arquitectura... ...y evidentemente borracho... ...pero con el estudio y como acuerdo tácito... ...le dije en inglés... ...gracias por la invitación... ...pero sois totalmente estúpidos, ¿no? ...realmente yo no he pedido... ...que me nominéis para... ...Mis Van der Rohe... ...no tengo ni puta idea... ...porque el pavión de Barcelona era temporal... ...que era de mármol... ...pero era temporal... ...y era de vosotros de sí... ...que si esto es un arquitecto... ...viene a tomar por ahí... ...y no molestéis más, ¿no? ...con lo cual no creo que me den el MIS Van der Rohe... ...nunca más... ...pero bueno... ...hay una comunicación clarita... ...de las intenciones de cada uno, ¿no? ...la cuestión es que este proyecto... ...que era para seis meses... ...con un presupuesto que era... ...una tercera parte de la producción... ...de ese centro de arte... ...luego... ...es una anécdota bastante estúpida... ...pero yo me negué a firmar el proyecto como arquitecto... ...porque dije que eso era arte... ...como era arte, pues no firmaba... ...que firmase un arquitecto... ...que yo era artista... ...eso conllevó que el alcalde de Castellón... ...se cabrese conmigo... ...me insultase públicamente... ...mandase a la prensa a insultar el... ...el proyecto de arquitectura fea e indigna... ...que yo lo de feo lo asumo... ...feo sí, yo siempre lo digo... ...feo vale... ...feo, vale guapo... ...pero indigno, que coño... ...la dignidad a la arquitectura que la mide... ...porque el Neufer no viene... ...o sea, mirar el Neufer... ...dignidad... ...y mira que tiene cosas el Neufer... ...hasta lo que es... ...mide una porqueriza, ¿no? ...pero no viene lo que es la dignidad... ...y claro, que aún se hace subversión, ¿no? ...yo para mí era un... ...un gasto responsable de dinero público... ...una ampliación de las capacidades de la institución... ...que duplicó el público... ...el VAR se abrió... ...o sea, viste que el VAR se abrió, ¿no? ...o sea, que está... ...el VAR abierto, ahí, te voy a ir al fondo... ...mira, estamos allá... ...¿por qué? ...porque empezó a llegar más gente... ...el VAR funciona de puta madre ahora... ...o sea, que hicieron dos proyectos por uno... ...siempre haciendo de rebaja, ¿no? ...eso es lo que hace el Jopoi... ...esto es lo que hacen los indígenas... ...tú llegas a un acuerdo para una cosa... ...pero haces dos... ...eh, para vacilar... ...porque además te divierte más... ...hace dos cosas que una, ¿no? ...pero bueno, después de la crítica y pelea... ...que hubo con la administración... ...de tu firma, tu arquitecto, tu firma... ...yo ser arquitecto cuando me da la gana... ...o sea, cuando quiero... ...o sea, no hago el amor como arquitecto... ...ni beso a mi madre como arquitecto... ...sino yo ser arquitecto cuando... ...tengo un título por el rey... ...pero intento decidir cuando... ...lo que hago es arquitectura y cuando no... ...a ver si se entera lo de mis banderras de una puta vez... ...pero la cuestión es que finalmente... ...cuando no pusieron... ...hubo una masa crítica que defendió este proyecto... ...y la administración... ...incluso atacándolo públicamente... ...no conseguía tener el foro público... ...para quitarlo... ...¿qué hizo? ...pues obviamente lo metió en la página de turismo... ...de la Comunidad Valenciana... ...como edificio recomendado, ¿no? ...o sea, la misma administración que los paga... ...la misma administración que los critica... ...porque cada uno sabe... ...quién hay detrás del ABCO... ...del país, de la opinión, de la Voz de Galicia... ...todo el mundo lo sabemos, ¿no? ...entonces cuando tú ves que los periódicos... ...que están en un bando... ...te atacan... ...y no pueden... ...y al final dices yo... ...este tío está por ahí saliendo... ...este edificio... ...lo he visto en Nueva York... ...o sea, y lo están enseñando en Estocolmo... ...esto es que debe ser guapo... ...pues vamos a ponerlo como recomendado, ¿no? ...el final estos cabrones... ...pues obviamente la meten ahí, ¿no? ...pero no son peleas... ...este proyecto me gusta mucho... ...y también aquí hay... ...el colectivo este alga de tíos raros... ...y tías raras... ...eh... ...que fue una ocasión muy bonita... ...después de una conferencia que vi en Zaragoza... ...y vino un tipo de vivienda... ...y me dice... ...ah, te va a gustar tu conferencia... ...y ahora que tú dices que recicla... ...y que estás moviendo todo el tipo de materiales... ...te voy a decir una cosa... ...ya tenemos... ...cuarenta y cinco contenedores... ...de un poblado gitano que hemos desmontado... ...y no podemos venderle propiedad pública... ...y entonces vamos a demolerlo, vamos a triarlo... ...pero como tú hablas de la responsabilidad... ...de la propiedad pública... ...y todo ese rollo que tú cuentas en las conferencias... ...pues si tú eres capaz de moverlo en un mes de aquí... ...quitarlo del medio y pagando la grúa de los camiones... ...y te lo damos... ...siempre con beneficio... ...o interés cultural o social, ¿no?... ...no para que te haga rico... ...entonces digo yo, bueno... ...apunto... ...al vacío... ...sabéis mover 45 contenedores... ...23 camiones... ...con 23 grúas... ...la pasta que hay... ...pero bueno, ahí está... ...empecé a llamar a... ...a colectivos, asociaciones... ...plataformas, asambleas... ...todos los que he conocido estos años... ...y yo, ¿queréis contenedores gratis? ...o sea, ¿tenéis una sede física? ...queréis unos chismes de esto horrible... ...y pues unos decían que sí... ...otos que no, otros que no tienen dinero... ...otos que para adelante, para atrás... ...la cuestión que en un mes... ...empezaban a moverse por toda España contenedores, ¿no?... ...todavía estoy aquí un buen momento contenedores... ...de hecho... ...estos están los huevos contenedores... ...pero bueno, está guapo... ...es curioso que en los proyectos... ...veis aquí que en Cataluña... ...por eso el encuentro... ...hicimos un encuentro maravilloso... ...el taller mejor que he hecho en mi vida... ...porque yo no tuve que hablar, ¿no?... ...que fue en Córdoba... ...invitamos unos 20 y tantos colectivos... ...de todo ámbito, como digo... ...más político, más artístico, más... ...de cualquier ámbito... ...en Córdoba, en un encuentro que era Utopía... ...y era bueno porque empezaba... ...eran 5 horas diarias... ...y yo quería 5 colectivos al día... ...tú, una hora, tú, una hora... ...yo no hablaba nada... ...cada día había 5 colectivos... ...y yo de ahí con mis cervezas... ...muy bien, ¿no?... ...y ahí cobré yo, por supuesto... ...para cobrar a los cabrones estos... ...y bueno, la cuestión que... ...ahí nació una amistad bastante importante... ...que muchos de los colectivos... ...con los cuales hemos podido colaborar, ¿no?... ...pero curiosamente en Cataluña... ...veis todo esto que están aquí... ...se han colocado... ...más que en cualquier otra parte de España, ¿no?... ...yo no sé si porque la... ...la visión social o... ...o los técnicos de la administración de allí locales... ...entienden mejor este tipo de historias... ...o la han vivido... ...hay una cultura social más amplia, no lo sé... ...porque en Sevilla, que yo soy de Sevilla... ...no lo conseguí hacer por las buenas... ...lo vamos a hacer por las malas ahora... ...pero por la vía buena... ...mira que llevo haciendo cosas... ...bueno, todas las regulas... ...en Sevilla... ...pero no hemos conseguido todavía poner contenedores... ...y ya lo vamos a colocar en un sitio que no voy a decir... ...pero bueno... ...la cuestión es que hay muchos proyectos que están denegados... ...denegados se colocaron y la policía llevó y los quitó... ...hay algunos que tenían licencia... ...al principio se hicieron unos renders... ...esto era en Castellón... ...de un grupo que se llamaba Proyecta... ...que reciclaba una carpintería... ...ahora se van a poner... ...esto es en Toulouse, esto se va a hacer en Toulouse... ...es un colectivo CUPAS que luego le cedieron un galpón... ...como se dice allí... ...un galpón para que hiciesen... ...son 300 tíos... ...pues su actividad cultural y política... ...esto es una cooperativa... ...de entidades culturales que estamos montando en Sevilla... ...que todavía está paralizada... ...que recicla los postes... ...que los tenemos guardados por ahí... ...los postes del teleférico de la Expor 22... ...que son enormes... ...esto era en Arbusia... ...pero finalmente en Arbusia no se montó así... ...al principio se hicieron eso en Madrid... ...una escuela pública... ...se hicieron al principio render... ...para hacer ese plano... ...para cuando un colectivo... ...si quería negociar con la administración... ...y dijese... ...¿me da por favor permiso durante tres años... ...para usarse suelo público... ...no dijese... ...¿quién son estos coños locos? ...sino que somos una entidad de colectivos... ...de toda España que estamos haciendo lo mismo... ...en distintos ámbitos... ...cuando un técnico de administración se le presenta... ...no un grupo de colgados... ...que quieren hacer algo en tu ciudad... ...yo paso de darle permiso a estos tíos... ...para que ellos saquen la prensa... ...sino que vean que no... ...que ese trabajo se está haciendo en toda España... ...este es guapo, guapo... ...este es modernito... ...hay todo tipo de diseños ¿no? ...hay que tener algunos curvaditos ¿no? ...pero la cuestión es que... ...están colocados ya... ...en siete ubicaciones... ...faltan cuatro más que se colocarán... ...para septiembre... ...donde haremos un encuentro colectivo en Cataluña... ...porque se lo han merecido... ...pues se han puesto cinco... ...equipos de contenedores allí... ...aunque han echado a la policía un par de ellos... ...este es el que pusimos... ...claro, guardar los contenedores... ...era un problema enorme... ...¿dónde los mete? ...pues nunca tiene suelo meterlos... ...pero uno lo metió en el chalet su tío... ...otro en un escampado... ...otro en un puerto... ...se han hecho mil cosas... ...para... ...tener tiempo para conseguir colocarlos... ...yo lo coloqué... ...esto fue la oficina técnica de información... ...sobre vivienda... ...alquileras, azoteas ilegales... ...esta fue la que puse en Barcelona... ...que fue la que fue denunciada ¿no? ...y yo iba para allá... ...ponían los vídeos de las manifestaciones... ...o venía la policía allí... ...y yo tenía un permiso... ...lo querían revocarlo luego... ...pero no pudieron... ...pero bueno, estos son en Arbusia... ...este es el colectivo Estradel... ...que lo tuneo así... ...lo tunea a su manera... ...estos por ejemplo no tienen... ...licencias ni permisos... ...sino un acuerdo tácito... ...cada uno de estos proyectos... ...no interesa por lo bonito o feo que quede... ...sino lo que interesa es por... ...que vamos a ejemplificar... ...y eso es lo que se contará en el taller... ...en una publicación... ...y para otros colectivos jóvenes... ...cómo un grupo de jóvenes... ...negocia... ...con entidades privadas o públicas... ...para conseguir montar un centro cultural... ...o un centro social... ...o un centro artístico... ...lo que tú quieras... ...que es alternativo... ...a lo que ocurre en la política... ...eh... ...que reconocemos ¿no? ...que tiene sus centros sociales... ...sus centros artísticos... ...pero no, pero... ...están bien que existan obviamente ¿no? ...pero debe haber otro equipamiento... ...que plantean situaciones de trabajo distintas... ...debe de existir... ...o sea no es que ataque... ...y pongan crisis este ¿no? ...es que van paralelos... ...y complementan lo que es la realidad social... ...y la oferta cultural... ...con lo cual deben de existir... ...pero claro como no son fomentados por la administración... ...tienes que buscarte los protocolos legales para hacerlo... ...y todos estos proyectos... ...esto es un colectivo de chavales de 14 años... ...en Hospitalet... ...que son tipos que después de clase... ...se reúnen para plantear cambios en la educación... ...eh... ...y con alguna ayuda de la Generalitat... ...catalana ¿no? ...pues estos tíos son unos chavalitos... ...mejor que... ...que luego se pongan a su porro... ...pero bueno... ...que los tíos después de clase... ...siguen reuniéndose para trabajar colectivamente... ...para plantear situaciones de trabajo colectivo... ...con 14, 15 años... ...que ya es bastante valioso como... ...oferta personal ¿no? ...y estos tíos pues... ...tenían contenedores... ...ellos le llaman el caramelo maldito... ...porque este colectivo... ...que es el más joven... ...es el que más ha amputado... ...han cambiado tres veces de sitio los contenedores... ...tres veces... ...lo colocaban... ...lo echaban, lo colocaban... ...pedían licencias... ...hacíamos proyectos... ...pasaban, pasaban... ...y estos tíos pues hicieron... ...su diseño que era una araña... ...ellos querían un spider... ...lo pusimos en un sitio... ...donde hay coches quemados... ...un sitio que no molesta a nadie... ...que pedimos licencias... ...pero no daban respuesta... ...aquí mismo que hay coches quemados... ...que no molesta a nadie... ...lo colocamos... ...fue una decisión colectiva... ...pusieron su engendro horrible... ...y finalmente la policía llegó... ...y se lo llevó... ...y la policía decía... ...tenemos que llevarlo... ...a mí me encanta ver que hay gente... ...que estamos dando un sitio de trabajo colectivo... ...me encanta... ...pero es que... ...pasaba la policía y decía... ...no estéis aquí cuando... ...vamos a venir por la tarde... ...cerrar las puertas y no estéis aquí... ...porque encima había cooperación de la policía... ...no es que no nos interesa quitarlo... ...es que nos parece... ...muy bien... ...pero al final pues... ...la presión política es más importante... ...que lo que puede hacer un policía ¿no? ...estos son los raros estos de Alga... ...que tuviera fortuna de poder venir... ...hicieron un taller para montarlo... ...estos colgados que hay por ahí... ...estuvieron intentando gestionar su los públicos... ...con unas concesiones... ...con unos permisos y tal... ...pero no había... ...afinalmente no había... ...vía posible... ...y al final estos tipos pusieron un anuncio... ...ahí pueden decirlo... ...un anuncio en la prensa... ...creo que fue así ¿no? ...y dijeron oye que tenemos... ...somos este colectivo... ...hacemos esta nuestra actividad y... ...y tenemos estos contenedores... ...y no tenemos sitio ¿no? ...y un tipo... ...un otro colgado... ...seguramente pues dijo... ...oye pues yo tengo un sitio ¿no? ...estos momentos son... ...este de Estrade... ...este David Maravilla de Hombre... ...este tipo ese yo... ...se ven ¿no? ...y estos son los colgados estos ¿no? ...y están aquí cerca ¿no? ...al lado de un horro... ...en un sitio precioso... ...y pues pusieron los contenedores... ...reciclando también parte de la estructura... ...de la casa que hay en Madrid... ...de la cubierta que también fue a Cañada Real... ...estos son catalanes... ...es guapo guapo... ...rosita... ...esto por ejemplo... ...lo pidieron los contenedores... ...y al mes lo tenían colocado... ...y yo digo ¿cómo? ...estos tíos llevan un mes... ...y ya han colocado un parque público precioso... ...en Tarragona... ...y yo digo ¿pero estos tipos? ...¿cómo coño? ...o sea yo ya sé la historia de esta gente... ...cada uno tiene una historia ¿no? ...y lo importante es que nos reunamos en septiembre... ...y podamos contar... ...cómo fue... ...cómo negociaron... ...qué legalidades cometieron... ...qué no... ...qué permiso... ...qué licencia... ...qué temporalidad... ...qué fondos... ...qué recursos económicos... ...cuál es el éxito... ...o sea que cuenten realmente la experiencia... ...de esa excusa que es arquitectónica... ...esta ha sido la gran metida de pata... ...esto es Girona... ...Mall Elegant ¿no? ...entonces que bueno... ...si conocéis Girona es la parte más catalana de Cataluña... ...es hiper Cataluña... ...y además patrimonio... ...es bonito ¿no? ...esta es la postal de Girona... ...o sea la que tú compras y pones Girona... ...esta es la postal... ...pero la postal hay algo que ha cambiado ¿no? ...que es este moco de aquí... ...bueno pues este... ...este sí es nuestro... ...cada colectivo ha tuneado... ...ha hecho su proyecto y lo ha hecho... ...nosotros hemos podido ayudar técnicamente... ...con asesorías pero... ...cada colectivo ha hecho su diseñito ¿no? ...pero nosotros también tenemos que tener el nuestro ¿no coño? ...entonces hicimos este proyecto... ...que es este horror... ...se ve con ganas... ...y porque... ...en todos los proyectos nos faltaba uno que fuese... ...tremendamente institucional... ...y ese era el nuestro... ...nosotros trabajamos con las instituciones... ...y ese era el nuestro... ...entonces planteamos en un centro de arte... ...que van a arrancar una residencia de... ...investigadores y artistas... ...en la cubierta de este edificio... ...que es patrimonio... ...en un lugar que no se puede ni cambiar... ...el marco de una ventana... ...porque es patrimonio... ...que eso nos han puesto en la prensa... ...pero bonito... ...sátrapas sevillanos... ...cabrones... ...o sea despilfaradores públicos... ...no sé qué cantidad de barbaridades... ...nos han dicho... ...la mayor parte mentira... ...alguna verdad por supuesto... ...pero este proyecto es interesante por una cosa... ...nosotros... ...es para evidenciar como digo... ...cuando... ...en Urbanismo y el Colegio de Arquitectos... ...de Girona... ...conté la conferencia una vez colocado... ...conté esta historia que ellos no sabían... ...que no era un proyecto de colocar unos contenedores... ...y dejarlo bonito... ...hacer el new... ...en que todo va... ...no... ...era que ese proyecto fue una parte de una serie de experimentos... ...con colectivos en toda España... ...que va a evidenciar... ...mecanismos de gestión... ...de acuerdo que la concejala se levantó y dice... ...¿cómo? ...¿tú qué vas a contar? ...el miedo que tenía ella... ...y que lo había contado... ...me da igual... ...y además lo dije a ella... ...digo esto lo voy a contar en un documental y un libro... ...para empezar... ...y a mis amigos... ...nosotros presentamos por supuesto el proyecto en agosto... ...que es cuando menos políticos y técnicos hay... ...con lo cual entra rápido, no hay pleno... ...y entra por vía... ...esos son los mecanismos reales... ...o sea en agosto no hay ni un técnico de la administración... ...y lo que pasa es hacer así ¿no? ...chuparla... ...es verdad... ...eso es un mecanismo real... ...es verdad coño... ...¿quién no ha copiado un examen? ...pues lo mismo... ...o quién ha mentido a su madre... ...mamá yo no me drogo... ...yo no voy con mi... ...no es mi novia, es una amiga... ...mentiroso, guarro... ...pues la verdad que... ...que lo entregamos... ...y estaba todo... ...tenía el equipo de montaje... ...tenía el Pichu... ...Juanma, ya tenemos la grúa... ...la grúa era alquilada... ...ya no... ...los contenedores habían llegado a Girona... ...y uno de septiembre y vuelve la alcaldesa... ...la alcaldesa de Veraneo... ...y como los contenedores llegan en muy mal estado... ...llegan muy feo... ...cuando llegan los contenedores... ...y dicen... ...pero qué horror... ...cómo voy a poner esa mierda ahí arriba... ...en mitad de la foto de Girona... ...entonces la alcaldesa se asustó... ...que en principio... ...los técnicos suyo habían dicho que cito a todo... ...que igual se había colado... ...ya estaba colado... ...ahora ella decía... ...ahora como coño me quito el marrón... ...cuando ya hay papeles... ...que comprometían al... ...es un tripartito... ...pero a ese partido... ...que es el que ahora mismo... ...a la alcaldesa de ese partido... ...no voy a decir cuál es... ...pues... ...cara dice la tía... ...mira... ...yo te voy a decir una cosa... ...esto no se hace... ...porque ya no firmamos ningún papel más... ...si tú consigues legalizar esto de alguna manera... ...lo tenemos que hacer... ...pero no hay ningún apoyo público por nuestra parte... ...la gente de mi estudio borracho en un bar... ...yo agobía como loco... ...dicen... ...¿cómo yo argumento esto... ...para colocarlo ahí arriba que es patrimonio?... ...bueno pues... ...tal fue la cantidad de papeles... ...que es lo bonito... ...que contaremos bien... ...que hice... ...que se lo han aprobado... ...y por eso está colocado ahí... ...hay un documento en el cual... ...la única vía de hacerlo era que... ...yo era el arquitecto... ...era el jefe de obra... ...era el promotor... ...era el inspector de seguridad... ...era el supervisor público del control de seguridad... ...de la empresa privada que era yo también... ...y era arquitecto ¿no?... ...yo tenía casco de colores ¿no?... ...yo llegaba así bien... ...ahora la gente de mi estudio se reía... ...digo si pongo el rojo es que soy santo... ...y vuestro amigo arquitecto... ...y podemos emborracharnos ¿no?... ...pero si soy el azul no soy el coordinador de seguridad... ...y obviamente un puro ¿no?... ...yo tenía esquizofrenia bestial ¿no?... ...pero lo más bonito... ...y lo tengo marcado en mi casa... ...aparte de las denuncias... ...las tenemos marcadas casi todas... ...es un documento magnífico... ...que está metido en registro público... ...y aprobado por el pleno finalmente... ...es un documento... ...y esto cuenta... ...en el que pone que Santiago Cirugueda... ...yo Santiago Cirugueda como supervisor público... ...en el tema de coordinación de seguridad... ...evalúo el proyecto hecho por Santiago Cirugueda... ...y digo que está en orden... ...yo digo el proyecto de Santiago Cirugueda... ...está de puta madre... ...no no, es legal... ...sí lo digo yo... ...y al final del documento viene... ...firmado Santiago Cirugueda... ...y firmado Santiago Cirugueda... ...o sea... ...como no había ningún supervisor público... ...que quisiera firmarlo... ...yo firmo que yo estoy de puta madre... ...y eso está metido en registro público... ...eso crea una... ...o sea... ...un antecedente legal que es una locura... ...y eso... ...ahí está... ...el pollo este horrible... ...entonces la verdad que todos estos proyectos... ...realmente son para buscar esas vías... ...esto no sale a concurso... ...simplemente... ...son vías que son historias preciosas... ...hay un montón más... ...de cómo... ...aparte técnicamente que yo... ...es el único proyecto que tengo un poco de miedo... ...porque se va a caer... ...pero bueno... ...pero la verdad es que... ...bueno... ...estas son las plataformas, los soportes... ...la gente que trabaja... ...en la fundición... ...aula abierta... ...el Spider, ¿no? ¿Esto qué es? Un cambio, un anuncio... ...oye, es que no sé qué hora es... ...porque se va el tiempo... ...si es tarde, nos va a bombar... ...¿qué hora es? ...por favor... ...es que me ha quitado el móvil... ...me han robado el móvil... ...me han dicho que la nube como máximo... ...me han dicho... ...que la nube la gente se empieza a ir... ...son recomendaciones que hay que asumir... ...pero bueno, esto es un proyecto un poco raro... ...un proyecto de hecho... ...un momento esto raro de tránsito en tu vida... ...pero bueno, es una inquietud que... ...que te va corriendo por la sangre... ...y hasta el día que tienes la ocasión de... ...de esa inquietud sacarla... ...no, a mí sí me han quitado este tipo de cosas... ...que ya lo conocéis todos... ...no hay que hacer mucho... ...mucha perolata de esto... ...y es muy claro, es que vamos a poner el texto a lo obvio... ...hay una inmigración que todos conocemos en España... ...que es la pobre... ...que ayuda bastante en el desarrollo en estos últimos años... ...pero bueno, es la pobre... ...y que está vigilada, controlada, limitada... ...perseguida y etcétera, ¿no? ...porque obviamente hay que controlarlo... ...pero hay otra que es esta... ...que esta no tiene límite, ¿no? ...o sea, el guiri no tiene límite... ...el guiri puede campar en toda España... ...cuando quiera, comprar lo que quiera... ...y ocupar lo que da gana... ...porque son guiri con guita... ...en el caso a mí que me preocupa es el alemán, ¿no? ...el guiri alemán, no sé si hay algún alemán... ...pero bueno, el guiri alemán me preocupa... ...dos millones de alemanes han comprado propiedades... ...en los últimos seis años en España... ...¿qué quiere decir eso? ...aparte que alguien se ha hecho rico... ...que no los españoles... ...pues, que realmente ocurren estas aberraciones en la costa, ¿no? ...en nuestro territorio, ahí ya sabéis... ...municipios que han agotado su suelo... ...que hemos cargado los litorales... ...que hemos destrozado el territorio... ...que hemos hecho que pueblos enteros... ...que tenían una diversidad social y laboral amplia... ...sean todos camareros... ...donde hay pueblos y ciudades que se habla... ...casi exclusivamente el alemán... ...o sea, existen situaciones un poco raras, ¿no? ...no, somos europeos, tratados Schengen... ...libertad de circulación, libertad de residencia... ...pero, ojo, que entra en... ...en conflicto... ...con leyes europeas también que se... ...sacaron para intentar que siendo europeos... ...seamos distintos... ...de conservación de identidades locales... ...de cultura, de valores etnológicos... ...que intentan que... ...que vale, somos europeos todos, pero bueno, somos distintos, ¿no? ...y hay leyes que intentan proteger ese tipo de... ...como dice la UNESCO, que es patético... ...de valores inmateriales, no de la cultura, ¿no? ...intangibles, ¿no? ...el intangible cultural... ...que es bonito decirlo, pero luego no lo hacen... ...yo acabé con la denuncia en... ...en Panamá hace tres años contra la UNESCO... ...porque ese valor intangible... ...luego no monta un protocolo de conservación... ...con lo cual dicen al Centro Histórico de Panamá... ...qué guapo, patrimonio de la humanidad... ...guapo, ¿eh? ...y tiene que conservarlo, y se lo deja a una ciudad... ...que no tiene recursos... ...con una obligación de conservarlo... ...y como no tiene recursos... ...expulsa a la población de ese Centro Histórico... ...que lo hace especial, no solo por lo construido... ...sino por lo inmaterial... ...lo expulsa al 96% de la población... ...mete gringos y gallegos... ...y pues hacer un Centro Histórico... ...Patrimonio de la Humanidad... ...sin un habitante panameño... ...y eso es la UNESCO, ¿no? ...pero no me voy a meter en ese poleno que me voy a calentar... ...y lo que quiero es tomar cerveza... ...pero bueno, tengo la ocasión... ...me inviten a una intervención... ...y un proyecto de evaluación de Fuerteventura... ...donde había arquitectos y algunos artistas... ...que se ven que estamos de todos lados... ...yo iba de arquitectos... ...y a mí me sorprendió... ...lo primero que vi fue que... ...buy, ¿qué estoy haciendo? ...en Google Earth... ...que es una herramienta magnífica... ...cuando llegué... ...pues vi que había como un... ...un corte en el territorio precioso, ¿no? ...era un auténtico proyecto de... ...Land Art, de estos americanos... ...de dos kilómetros y medio... ...como pueden meter en Google Earth... ...tío, ¿qué coño hacer mitad de unas dunas? ...eso debe ser una carretera... ...dos kilómetros y medio de carretera... ...con una rotonda y todo... ...y estudié un poquito... ...esto está en Alemán... ...perdona... ...aquí está... ...son dunas móviles... ...es un paraje natural... ...igual que este... ...protegido... ...y pues hacía ya... ...12 años que hubo un plan urbanístico... ...a estos corruptos... ...que fue parado por los majoreros... ...los habitantes de allí... ...de Fuerteventura... ...pero lo que ocurre muchas veces... ...cuando se paraliza un proyecto ilegal urbanístico... ...en las costas... ...es que se para... ...la promotora dice... ...bueno, pues yo chuparla... ...y nadie quita los restos, ¿no? ...el daño hecho nadie lo quita... ...oye, ¿quién quita esa carretera? ...porque sigue siendo un delito ambiental... ...que esté en una carretera de cinco carriles... ...allí en mitad de la duna... ...pues nadie las quita... ...claro, el alineamiento se la promotó... ...quítala tú que tú la hiciste... ...tú veis la licencia, cabrón... ...yo no la quito... ...entonces nadie se aclara... ...y nadie lo paga, ¿no? Entonces yo hice un proyecto... ...falso... ...en el cual pues puse... ...en la rotonda de medio de la carretera... ...que está aquí... ...un proyecto falso con el... ...el escudo era el antiguo... ...lo acaban de cambiar, ¿no? ...el verde este no es verde... ...es un poquito distinto... ...en la tipografía tampoco exactamente igual... ...o sea, era un documento oficial... ...claro, si falsifica un documento oficial... ...te puedes meter un puro que... ...la has cagado... ...era parecido... ...olía a pato... ...pero no era un pato... ...era un pollo, ¿no? ...eso nunca había dicho... ...me gusta... ...lo tengo a apuntar... ...estás nuevo... ...tos los días se aprende algo... ...siste lo que acabo de aprender hoy... ...ya es conectido... ...bueno, la cuestión que decía... ...que se iba a demoler... ...que había un presupuesto... ...el CODMA existe... ...pero es CODMA... ...le falta una T de territorial... ...todo esto era como bien, ¿no? ...y puse uno en alemán... ...para los alemanes... ...que hay un 47% de población alemana... ...en Fuerteventura ya... ...conocí a uno que se presentaba... ...alcalde de Fuerteventura... ...que en la tarjeta ponía... ...futuro alcalde... ...y tenía ocho empresas... ...de surf... ...de restaurantes... ...de hoteles... ...en la tarjeta... ...o sea, su partido político era... ...para darle 10 collejas... ...pero bueno... ...pero es europeo... ...hay que respetarlo... ...como nosotros... ...entonces puse hasta aquí... ...esta formación... ...pero bueno... ...había una parte segunda... ...que decía... ...que la segunda fase... ...de recuperación de esa identidad... ...y territorio... ...era que... ...usando esta normativa... ...que es cierta... ...que es la que puse antes... ...que es de conservación de la identidad... ...de un montón de elementos, ¿no? ...pues que... ...como tú... ...tú tienes que adaptar... ...las legislaciones europeas... ...tú las adaptas localmente... ...hacer una ley nacional... ...autonómica... ...en nuestro caso... ...para adaptarlo a la realidad... ...nacional, ¿no? ...autonómica... ...y en este caso pues... ...había una adaptación... ...que decía que había... ...un artículo que es este... ...que no... ...que impedía que hubiese... ...más de un 30% de... ...europeos no locales... ...o sea, de Giri... ...ya había un 47%... ...con lo cual... ...este artículo se aprobaba... ...y hay que echar un 17% de alemanes... ...yo le habéis colocado... ...de por ese caso, ¿no? ...pero yo estaba... ...y lo pasé fatal... ...realmente fue un trabajo... ...muy en silencio... ...muy insolitario... ...pero había una comisión... ...de cultura y de urbanismo... ...que iba ahí... ...a ese sitio... ...el viernes... ...yo el jueves... ...ya había encargado... ...unos tíos de Tenerife... ...que vinieron con la furgoneta... ...por el día... ...montaron en un día los carteles... ...pero se estaban montando los carteles... ...y digo... ...y si lo creerán... ...no se lo creerán... ...que esta broma... ...era para sacar un poco... ...a la opinión pública... ...de este tema, ¿no? ...de que alguien... ...tengan que quitar esa carretera... ...pero como a lo mejor no... ...no se lo creían... ...yo estaba de la mente... ...muy mal personalmente... ...y veía un nota... ...con una excavadora... ...en una obra cercana... ...todo me acercaba y le dije... ...oye usted... ...yo soy arquitecto... ...y trabajo para Cabildo... ...ustedes... ...estamos colocando unos carteles allá... ...¿sabe que se va a demoler la carretera entera, no? ...sí, yo he escuchado algo ya... ...se va a demoler... ...y mira, pues que mañana vienen los políticos... ...y si no ha comenzado la obra... ...pues se puede suspender el presupuesto... ...y tiene que arrancar ya, ¿no? ...entonces yo le pido a usted... ...yo le pago a usted ahora mismo... ...y arranca usted con la demolición de la carretera, ¿vale? ...y dice... ...pero usted tiene licencia... ...digo, no, mira, si la policía... ...yo estoy esperando aquí que venga la policía... ...está gestionando el permiso... ...viene para acá... ...como las distancias en Fuerteventura... ...pues tarda a lo mejor 30, 40 minutos... ...de uno para otro... ...viene para acá ahora mismo... ...yo espero aquí usted... ...empieza a cortar que yo le pago aquí... ...y usted corta la carretera, ¿no? ...y él no te ha empezado a cortar la carretera... ...el mandril este... ...o sea, los coches pasando... ...y él no te ha cortado la carretera... ...más, más, yo acojonado... ...y esta policía que no llega... ...yo esto con el móvil... ...obviamente no tenía una cámara ahí grabando... ...era un móvil... ...yo estaba asustadísimo... ...y él no te ha cortado más... ...y yo a él le digo... ...le importaba un pimiento... ...yo... ...un poquito... ...y estaba acojonado... ...me decía... ...un poquito más ancho... ...un poquito más ancho... ...pero... ...está colgado perdido... ...no te ha que cortar la carretera... ...sin ver ni un papel... ...o sea, el loco es él... ...lo soy yo... ...y los coches pasando, ¿no? ...esta es para mi madre... ...para mi mamá estoy bien, ¿no? ...sí, pues... ...viste la música que tengo tan rara... ...está acojonado... ...el tío cuando acaba el nota... ...en una hora corta la carretera... ...el tío va a hacer el... ...claro... ...y oye, pues la policía no ha venido... ...y bueno, usted vaya a ser... ...yo le pago los 90 pelotes... ...le hago recibo a usted... ...yo quería que se fuera ya de una vez... ...le hago recibo... ...y yo, ¿para qué no me preocupe? ...que le paga el ayuntamiento... ...el cabildo... ...ah, vale, vale... ...pues usted me da ahí a mí... ...me llame a los pagos de mi ayuntamiento... ...lo bueno pues... ...claro, eh... ...claro, eh... ...yo le comerme... ...llegué muy bien con el tipo este, ¿no? ...él no sabe en el lío que se estaba metiendo... ...pero bueno, el responsable final iba a ser yo... ...pero bueno, el tío estuvo muy rápido... ...y muy hábil... ...lo hizo bastante bien, ¿no? ...obviamente al día siguiente... ...vieron los políticos... ...y... ...hubo un insulto de todo tipo... ...claro, obviamente el discurso claro y político... ...y con responsabilidad política es... ...eh... ...tú quién coño te cree... ...por qué cortas una carretera que es pública, ¿no? ...eso se entiende... ...y dice, hostia, es verdad... ...carretera pública no puedo cortarla... ...pero obviamente yo tenía la sentencia del Tribunal Superior... ...en el cual ese... ...ese proyecto urbanístico era ilegal... ...y esa carretera era ilegal... ...estaba abierta al tráfico, sin señalización... ...desde hacía 12 años... ...con lo cual era una ilegalidad... ...de la administración gravísima... ...que atentaba contra la... ...seguridad vial de la gente... ...con lo cual le dije yo... ...oye, ¿vos acordáis de esta sentencia que tenéis vosotros? ...y le digo, ah... ...bueno, vamos a negociar, ¿no? ...entonces cambiaron un poco el tema... ...y empezamos a negociar una cosa de... ...bajo cuerda, que lo contraré luego en un bar... ...y bueno, había un acuerdo tácito de intentar... ...buscar los fondos para levantar esa carretera, ¿no? ...yo me fui de ahí, estuve dos semanas... ...me abogado como loco llamándome... ...eh... ...y me olvidé los alemanes... ...me fui a Sevilla ya, mi calorcito... ...los alemanes, claro... ...claro, yo he pasado dos alemanes... ...y en las dos semanas me llegué una carta a la embajada alemana... ...en la cual... ...dos súbditos alemanes que vivían allí... ...que aparte eran del ámbito jurídico... ...leyeron aquello... ...¿cómo? ...o sea, ¿que nos van a echar de aquí? ...claro, directamente mandaron a la embajada... ...que es la responsable de lidiar en estos conflictos diplomáticos... ...dijeron que denunciasen al tribunal europeo, al cabildo de Fuerteventura... ...por intentar probar una ley, un artículo que expulsaba a los alemanes de allí, ¿no? ...obviamente esa carta, que esa no la tengo yo... ...tengo la respuesta que dio la embajada a sus súbditos alemanes... ...y me la reenviaron a mí... ...y una carta muy bonita, que ya me un poco estúpido, pero en alemán... ...a sus súbditos, diciendo... ...el tratado Schengen realmente permite... ...y no, la adaptación nunca puede pasar por encima del tratado Schengen... ...que es el de libre circulación, ¿no? Con lo cual, lo que yo hacía era evidenciar una cosa muy sencilla... ...que dos leyes del mismo rango, como es la de libre circulación y residencia... ...están al mismo nivel que las leyes que hay... ...de identidad y conservación de la cultura local... ...pero obviamente, ¿quién gana al final? Siempre ganan leyes económicas frente a leyes de identidad culturales, ¿no? Que es una obviedad demostrarlo, pero yo tenía ganas de recordarlo... ...que lo bueno es recordar incesantemente... ...situaciones absurdas que vivimos... ...que ya nos pasan como desapercibidas... ...pero son realmente aberraciones sociales y económicas, ¿no? Y yo como quedan cinco minutos ya... ...este proyecto, aunque ya lo conocéis, pero es que me encanta contarlo... ...porque tengo mucho cariño... ...y es un proyecto en Granada... ...para mí es especialmente bonito este proyecto... ...porque llegó en ese momento que está más hundido que la mierda... ...y, bueno, en estos catorce años de trabajo, pues, claro... ...yo como digo, no tengo todavía ninguna propiedad, no tengo coches... ...tengo una grúa... ...pone a catorce metros dos mil seiscientos kilos... ...o sea, un pedazo de grúa, o sea, allí te pongo dos mil seiscientos kilos... ...a ver quién lo hace... ...bueno, entonces no tenía grúa, pero... ...estaba agobiado... ...y me llamó un tipo maravilloso, Antonio Collado... ...y me dijo, oye, acabas de terminar la carrera de Bellas Artes de Granada... ...y lo típico, cuando uno acaba los estudios se siente como tonto... ...o sea, estudia tanto tiempo y luego se siente vacío... ...yo me sentí así... ...bueno, después de trece años te voy a sentir tonto... ...pero este no está acabado yo en sus años... ...este tío lo hice bien, pero aún así se sentía un poco vacío... ...¿por qué? porque él había estudiado una facultad de Bellas Artes... ...en Granada, que es esta aquí, es un psiquiátrico... ...es un edificio que se hizo para psiquiátricos, un manicomio... ...es este, una... ...la mitad sigue funcionando como psiquiátrico, como enfermo... ...y la otra como estudiante de Bellas Artes... ...de hecho hay terapia abierta a algunos de los pacientes... ...y es bueno porque se mezclan allí... ...los pacientes ven ahí cuatro capullos dándole un cincelo a una piedra... ...y dice, este tío está más colgado que yo, ¿no? ...pero está muy bien el sitio... ...pero claro, es una escuela que realmente tiene una... ...fisionomía construida muy complicada... ...de espacios de reclusión, pocos espacios comunes... ...bueno, a cuestión de que este tío... ...tiene una vocación de dedicar su enseñanza un poco más a algo... ...que pudiera afectar al funcionamiento de la ciudad, ¿no? ...o a reconocer otros funcionamientos alternativos, ¿no? En la educación, en el barrio de La Chana al lado... ...con otras disciplinas... ...y él habló con el decano de allí... ...le dijo, oye, pues mira, yo es que realmente acabo la carrera... ...pero ustedes se vinculan a la universidad... ...pero con un aula abierta... ...lo que yo no he tenido aquí como facultad... ...aportar la hora que me he ido, ¿no? ...una facultad, un sitio donde podamos intercambiar ideas... ...traver gente de fuera, trabajar con los vecinos... ...o sea, realmente posicionarnos en una vía más real... ...de lo que es el estudio universitario, ¿no? El decano lo mandó a la mierda, directamente... ...Antonio me mandó un mail muy bonito... ...que cuando él cuenta el proyecto... ...él lo cuenta a través de los mails que él me manda... ...yo cuento así por la cara... ...y bueno, en ese mail pues él contaba un poco... ...de esa necesidad de tener un espacio... ...con más gente de trabajo... ...y que el decano lo mandó a la mierda... ...yo como tampoco tengo las soluciones... ...llamé al director del SPY... ...al grupo del Perro... ...a varios críticos de arte... ...gente de la cultura, activistas... ...para hacer un encuentro en Granada... ...para ver qué es lo que creen esta gente, ¿no? Ese habla abierta, ¿qué era? Una web, una red... ...un autobús que va por toda España... ...un edificio, ¿qué era, no? Llegué allí y el decano empezó a insultarme igualmente... ...me decía, yo soy más comunista que tú... ...yo, pues vale, no era buena, ¿no? Y intentó suspender el taller... ...dijimos que se podía chuparla, obviamente... ...y nos dimos cuenta que realmente nos hacía falta un sitio... ...porque no podíamos trabajar en esa facultad... ...con este decano, que sigue ahí... ...es un cargo público, que sigue allí... ...y yo como esto lo pelea con él... ...públicamente no está mal contarlo a su espalda... ...porque, bueno, pelea hemos tenido 522... ...pero bueno, ahí está... ...un cargo público de esos bien elegido... ...buah... ...la cuestión que decidimos es hacer un sitio... ...construirnos un espacio propio fuera de esa universidad... ...de esa facultad... ...porque realmente no se podía... ...hablar con este normal... ...pero bueno, no teníamos ningún recurso económico... ...veramos un grupo de 120 personas... ...a ver, ya son las 9, ¿he visto? ...son las 9, ¿a que sí? ...es matemáticos... ...joder, coño... ...muy rápido... ...vengan a darme 3 minutos... ...y lo mágico cuando gente... ...propositiva... ...hay veces que no ocurre... ...pero yo sigo soñando que cuando mucha gente... ...que aporta el joy puesto a los indígenas... ...le doy más de lo que me van a dar... ...más, porque es mejor... ...para todo... ...pues... ...el padre de uno de David Malagón... ...este es el psiquiátrico, ¿eh? ...y detrás... ...iban a demoler un edificio... ...la casualidad vital... ...que en el mismo día que estamos haciendo el taller... ...y dice... ...ay, mi padre me ha dicho... ...que si queremos materiales... ...van a tener un edificio... ...y podemos coger las ventanas... ...alguna cosa... ...me fui corriendo toda esta calle por aquí... ...como loco perdido... ...y claro, vi el edificio... ...y digo, está guapo, ¿no? ...el Ugulás... ...que es tan moderno, ¿eh? ...el Ugulás... ...y no quiere poner un Ugulás en su proyecto... ...pasa que cuesta el taco... ...sus chapitas de zinc... ...yo lo vi y digo, bueno... ...es para quedarse aquí dentro... ...pero ya está contratada la demolición... ...claro, dijimos, hostia... ...pues esto... ...vamos a llevárnoslo, ¿no? ...o desmontárnoslo, lo llevamos... ...claro, cuando un grupo de gente joven... ...decide que se desmonta un edificio... ...eh, pues... ...claro, es complicado... ...porque nosotros fuimos a hablar... ...con el arquitecto municipal... ...y dijimos, oiga... ...que van a tirar el edificio ese, ¿no? ...sí, sí... ...no lo tire, ¿vale? ...que es que nos lo vamos a llevar, ¿no? ...claro, el arquitecto municipal dice... ...¿cómo? ...pero ¿quién coño es vosotros, no? ...es lo que lo primero te pregunta... ...y como nosotros no estábamos constituidos todavía... ...no sabíamos quiénes éramos... ...claro, nosotros queríamos ser la abierta... ...pero no estaba constituida ni como asociación, ¿no? ...somos un grupo de gente... ...que queremos un sitio... ...pero no tenemos dinero... ...y nos queremos, no sé... ...queremos esto... ...claro, convencer a la administración... ...era complicadísimo... ...primero, porque el joven en España es tonto... ...es un joven es tonto... ...o sea, tú quieres proponer, opinar... ...y tu padre no estudia... ...¿tú tienes estudio? ...no, pero yo qué... ...estudia, coño... ...tú estudias tu carrerita, ¿no? ...estudias tu carrerita, ya te acaba... ...bueno, ya... ...ya, yo creo que puedo colaborar y opinar... ...y dices... ...pero tú has trabajado, ¿tienes experiencia laboral? ...no, pero tengo mi título... ...coño, trabaja de una puta vez, ¿no? ...tienes que trabajar, ¿no? ...luego ya en ese camino, trabajando... ...te lia con la hipoteca, de casa... ...ya cagaron, ya no propone ni hace nada... ...tenías 38 años y no tenías ni ganas de pelearte con nadie, ¿no? ...pero claro, en otros países es cierto que hay comisión de jóvenes... ...en temas urbanísticos... ...y en temas educacionales, los hay, y muchos... ...entonces nosotros como jóvenes que éramos... ...eh... ...dijimos, bueno, vamos a demostrar que somos jóvenes... ...pero que sabemos, ¿no? ...empezamos a dibujar el edificio desmontado, ¿no? ...tos materiales... ...empezamos a dibujar también cómo se desmontaba... ...para que dijésemos que sabíamos qué íbamos a hacer, ¿no? ...e hicimos un estudio de seguridad gráfica que ya hemos hecho seis... ...de hecho el Consejo Superior de Arquitectos quiere tomarlo como... ...como referente para temas de... ...de inmigración, de temas de hacer... ...estudios de seguridad gráficos, no textuales... ...que copiamos todos unos a otros... ...sempre hacemos los arquitectos... ...oye, pásame el último estudio que tenga tú por ahí... ...lo copia, le cambia las cosas, lo pone un parito y a chuparla, ¿no? ...pero estos son especializados, ¿no? ...y convencimos a una... ...una... ...yo, Mafre... ...Mafre, a mí me gusta Mafre... ...porque realmente hace cosas muy raras... ...yo he visto... ...Mafre está asegurando las casas... ...es la única aseguradora que asegura casas de paja en España... ...sí, sí, sí... ...casas de paja, de palas de paja... ...y a nosotros aseguró a 25 jóvenes que en la vida habían hecho una construcción... ...habían desmontado un edificio... ...o sea que se podía haber matado, no, uno, quince... ...y dio el seguro... ...o sea que Mafre me da simpatía porque tiene que haber un par de comerciales que son colgados, ¿no? ...pero bueno, nos dieron un seguro y nosotros contentos, ¿no? ...y claro, convencimos a la aseguradora, convencimos a la universidad... ...de que había un montón de tipos de varias escuelas y facultades... ...que iban a desmontar un edificio... ...convencimos a la propiedad pública que era la propietaria del edificio... ...oye, no lo tires que lo va a desmontarlo... ...y lo peor era convencer a la constructora que estaba construyendo en esa sola... ...que eran los más cabrones... ...pues a medir, ¿cómo voy a meter a un niñato aquí en mi recinto de obra... ...para que se mate uno, me cierren la obra, me hago una inspección... ...me retrasan la obra, me sanciones... ...una mierda... ...niñato, ¿no? ...se insultaba alegremente todo el día, ¿no? ...pero al final nos convencimos, ¿no? ...y bueno, ahí... ...empezaba a desmontar Antonio Collado... ...este, yo siempre lo cuento, esta es una cosa que siempre cuento... ...la gente que lleva Mono Azul... ...son los peores trabajadores, engañan... ...este es muy buena persona, pero es un currela... ...malísimo... ...y él va a querer un huevo, también me la con... ...con su mono, su voto, seguridad... ...para nada, no vale para nada... ...pero bueno, ahí estaba, es un tío... ...y además su padre fue el que encontró el edificio... ...con lo cual tenía que estar allí, ¿no? ...es lo típico que te ponen en el partido de fútbol... ...te ponen... ...el que no tiene ni puto de diente recalando goles, ¿no? ...tú juegas con Paquito y tenemos dos goles de regalo, ¿no? ...y tiene que decir que sí, ¿no? ...se me ha ocurrido... ...por eso el fútbol en la calle no es fútbol, es otra cosa... ...y por eso me interesaba el deporte informal, que tampoco... ...iba de una conferencia sobre deporte informal... ...que la tenía aquí, pero le dije... ...sí, me van a partir la cara... ...que la di en el Comité Olímpico... ...no sé por qué me invitaron a esas cosas... ...pero bueno... ...aprendimos mucho, ¿no? ...aprendimos, por ejemplo, el tema de la mujer en la obra... ...que la mujer en la obra no vale para nada... ...eso dicen, ¿no? ...la mujer en la obra no vale para nada, ¿no? ...había la mitad chica... ...y aparte luego hemos hecho un protocolo con una empresa... ...semi pública de vivienda social... ...que está estudiando ya bien el tema de la mujer en la obra... ...y en que la gran mayoría de partidas de obra son más eficaces... ...ejecutan mejor y son más seguras, ¿no? ...quizá no se pongan un saco de 50 kilos en la cabeza... ...porque son inteligentes encima y no se cargan el cuello o los cervicales... ...pero bueno... ...pero bueno, ahí está, ¿no? ...y otra cosa descubrí que... ...que era una cosa obvia, ¿no? ...y era una pena que siempre cuento estas anécdotas... ...porque para mí fue un descubrimiento que no salía en el Neuford tampoco... ...y fue que se separaron gente de Bellas Artes y de arquitectura... ...por horario... ...y no trabajaban juntos... ...digo, qué pena que no trabajéis juntos, coño... ...al típico de interdisciplinaridad, toda esa mierda que nos gusta... ...pero por horario los tíos, como era su tiempo libre... ...pues elegían uno mañana y otro tarde... ...y decían, los de Bellas Artes no tienen ni idea de construir... ...que lo cual van a ir muy lentos... ...y los arquitectos que conocen el medio pues van a ir muy rápido... ...mentira... ...los artistas llegaban, o sea, ¿qué hay que quitar, no? ...la cubierta... ...se arrancaban... ...con las machotas, desmontaban el edificio y nada, en horas, ¿no? ...y los arquitectos llegaban por la tarde... ...y no había escuchado un martillazo o nada de esto, ¿qué coño es? ...y estaban ahí hablando todos... ...no, porque el último, ¿viste el último croquis? ...porque hay un detalle aquí, que es que si yo lo hubiera hecho así... ...y digo, ¿qué coño haces? ...y estábamos de puto detalle constructivo, se queda inmontado, cabrones... ...y se ponían a hablar de tontería... ...y te demuestra tal vez lo pesado que somos arquitectos... ...bueno, muy rápido que ya solo no hay cuartos y salía... ...entonces, bueno, el problema es el suelo... ...tenemos un montón de chatarra, porque aquella era una chatarra... ...y decidimos ponerlo en este suelo... ...que es también propiedad de la universidad, cerquita del lecano... ...para que lo viese todos los días, ¿no? ...eso es obvio, ¿no? ...hay que ir a donde duele, ¿no? ...hicimos un estudio de seguridad de montaje... ...esta vez con bocadillo de esto, que ya con... ...que los lees y te das cuenta del ambiente que ocurre... ...y acontece en la obra, que hay buen ambiente... ...si lo pones en rumano, pues el rumano aprende... ...rumano español rápido y aprende temas de seguridad y de derecho laboral... ...de aquí nació la idea de hacer esos documentos... ...y bueno, empezamos a hacer un proyecto distinto... ...puesto feo, con todas las ganas del mundo... ...pero fue un proyecto, realmente el único proyecto que hemos hecho... ...realmente diseño colectivo... ...cosa que no me creía hasta que lo hicimos... ...pero fue una cosa mágica... ...no creo que vuelva a salir... ...poramente no hay identidad en la autoría de los detalles... ...de la obra, realmente... ...pero no nos ha pasado eso una vez... ...empezamos a hacer unas vigas de 9 metros... ...doblando la chapa así... ...y unas zapatas desmontables... ...usamos de todo tipo de materiales... ...no solo del edificio, sino robado... ...sopanda de una obra, corcho de otra obra... ...que tenía yo... ...para adelante me hicimos una cimentación superficial... ...y bueno, hicimos las vigas de... ...yo también trabajo, pasa que como hago las fotos no saco tanto... ...pero yo suelo trabajando las obras... ...hicimos nuestro KitKat de chocolate de este, de hormigón... ...y bueno, pues hicimos una obra... ...incluso compramos, esto estoy de segunda mano... ...porque no había buenos soldadores... ...y optamos por todas plantas... ...y era peligroso... ...y bueno, pues quedó este horror... ...que estáis viendo aquí, ahora lo veréis más... ...esto, yo no fui poco con los gringos... ...estos de negro con los dientes blancos... ...son de la Universidad de Michigan... ...y vinieron porque querían conocer mi estudio... ...y qué estamos haciendo... ...y digo, no os vengáis a Sevilla... ...y nos hagan nada que tenemos un proyecto guapo, guapo, guapo... ...cuál, cuando todos nos vienen a este horror... ...venimos desde Michigan para ver esta mierda, ¿no? Yo lo entendí, pero yo tampoco lo invité... ...o sea que... ...o sea... ...que tampoco me sentí mal, ¿no? De hecho intentamos emborracharlo... ...pero tampoco los profesores dejaban comprar alcohol... ...no, dos botillas de alcohol... ...digo, si somos 30, coño... ...o sea... ...pero bueno, fue... ...fue un momento... ...esta es una de las reuniones de colectivo... ...que hubo, que fue en Córdoba... ...cogimos un autobús y nos fuimos... ...eh... ...aquí está, bueno... ...de Patio Maravilla... ...de Hue de Vivienda... ...de Valladolid... ...este es el... ...Rogero López Cuenca... ...que también venía por ahí de vez en cuando... ...eh... ...los de habla abierta... ...de trincheras... ...o sea... ...de verdad que estuvo bastante bien... ...esas reuniones... ...las cuales, como digo... ...planteas un sistema de trabajo... ...pues distinto, ¿no? Hemos intentado embellezarlo... ...ponerlo más bonito... ...y hay talleres de estos... ...y lo hace el de Bricomanía... ...el que hace lo de las lechugas... ...y lo que está todo día... ...abriendo bolsas de compó... ...es verdad, está todo el punto de día... ...tiene un culto buenísimo... ...pues este tío... ...pues Íñigo Segurola... ...que es un crack... ...cuando hemos ido contando esta historia... ...por muchos sitios... ...pues se han ido... ...muntadas... ...el artista pues ha venido varias veces allí... ...López Cuenca ha venido allí... ...son gente que ve que el proyecto... ...ha tenido una potencia educativa... ...social importante... ...y gente que queda colaborando... ...pues... ...en lo que puede, ¿no? ...en hacer talleres gratuitos... ...en México se está haciendo otra igual... ...otra abierta allí... ...pero no es una franquicia como el McDonald's... ...sino no tiene nada que ver... ...lo que ocurre es que usan un referente... ...que para ello es... ...la jurisprudencia construida... ...cuando vas a un sitio... ...y un grupo de jóvenes dice a un técnico... ...oye que queremos desmontar un edificio... ...llevarlo para acá y montar otro nuevo... ...te dice, ¿estás colgado o qué? ...o vamos a montar un edificio encima de la azotea, ¿no? ...y te dice, eso no se puede... ...esa es tontería, ¿no? ...es que dicen, no, no, es que esto... ...mira, le enseñé la foto... ...es que esto lo han hecho unos colgados en Granada... ...o no, es que lo han hecho unos catalanes... ...no es que esto está hecho ya en tal... ...es que... ...cuando tú empiezas a ejemplificar... ...y visualizar ese tipo de experiencias construidas... ...y legalizadas... ...pues entonces empiezas a crear, como digo... ...esas jurisprudencias construidas que... ...acalla los miedos de muchos técnicos... ...o de muchos políticos... ...y realmente evidencia físicamente un poco esa red... ...que yo creo que es una red necesaria... ...y que cada vez más grande... ...y la estamos montando en Latinoamérica también... ...de gente que tiene voz... ...o están acalladas temporalmente... ...para proponer intercambios con la administración... ...con los servicios privados... ...para ampliar la oferta cultural, política y social... ...de una realidad urbana o agraria, ¿no? ...entonces bueno, yo ya... ...me voy ya, me tomo una cervecita... ...si alguien quiere preguntar algo, que pregunte... ...ahí estoy con la pregunta... ...si no, vamos a un bar... ...¿te tiene sonido? ...no, tampoco el sonido es importante... ...no era para que veas el vídeo de las trincheras... ...que lo ha hecho un francés... ...un francés guapísimo... ...o sea... ...un tío me llama... ...de estos medios que manda un tío... ...que es arquitecto... ...que es francés... ...nivelazo... ...es modelo, en el ratolibro es modelo... ...una boca así... ...pero él realmente es cineasta... ...claro, yo lo conocí... ...estuvo tres años en el estudio colaborando... ...un tío guapísimo... ...arquitecto pero cineasta... ...francés... ...con gorritas... ...con cigarrillo de lia... ...o sea, un pepino de tío... ...yo siempre le decía... ...Guillón, tú no puedes follar bien... ...se ha pensado... ...o sea, lo que falta ya... ...es que encima de eso sea un maestro... ...le digo, te mato... ...o sea, es verdad... ...y dicen por aquí... ...no, ¿eh? ...que teníamos razón... ...pero bueno... ...el no está buenísimo... ...como documentarista... ...es broma... ...seguro que es un... ...sí me dicen que los feos... ...se esfuerzan más... ...eso dicen... ...pero es que estoy buscando... ...trincheras no... ...te estoy buscando yo... ...informe semanal no... ...espa... ...ah, desmontaje, coño... ...perdonad que estoy más despistado... ...bueno, yo voy a poner esto... ...¿qué pasa? ...si funciona o no funciona... ...pero bueno, este tío... ...este documental es... ...este no es el documental... ...este es un... ...un mini máster que hizo del desmontaje... ...pero el documental con las entrevistas... ...de este proyecto... ...es que va directamente para la televisión... ...está muy en montaje... ...te dice este tío... ...¿qué le digo? ...que no, ¿no? ...se habla... ...¿o sí? ...venga, un acuerdo... ...que digas que... ...ah, que arranca y todo... ...es música... ...¿qué pasa? ...há... ...c�... ...ah, que... ...ah... ...ah 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 Y el resto vamos a empezar a ver, a quitar a mi comandame, pero a mi cuerpo menor, quitar los remates del Douglas y dejar a cortar su figura a ver cómo va. A mí no tengo ni puta idea, realmente. Estoy hablando que no tenía ni idea de qué estamos haciendo. Es bueno porque no hubo ningún accidente laboral. Bueno, miento, hubo en el desmontaje y montaje, los dos chicos más guapos, el Manolo y el Alberto Dos Bombones, fueron los dos únicos que se accidentaron. Que no tiene que ver nada que ver que sean guapos. Súper guapos. Uno lo llaman el guapo de la que es tuya y el otro es que es más guapo todavía que el otro. Son buena gente. A ver si sale, ya lo veréis. Cuando veáis dos notas guapos es... ¡Gracias! 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 Que raro, que no haya más accidentes, pero bueno. Hay que decir que la obra de al lado, el cabrito este que nos insultaba por niñato. Como no están acostumbrados a ver mujer en la obra, sus trabajadores estaban todo el día chillando. ¡Ah, hostia buena! Y se cayeron dos trabajadores. A la red. Y yo fui al bar a buscarle al cabrón. Digo, oye, ¿insultaba a mi equipo que se iban a matar? Digo, tus chavales están tirándose. Padre e hijo. A ver, el hijo no hace nada. ¡Oh, Dios! Oh, Dios! Música Es bonito porque en una conferencia que di en Valencia con el Richard Roger Acababa la conferencia de Richard con una foto de él en la T4 Habéis visto una foto de Antonio y David sentado ahí con el arné y el casco en la cubierta Pues acabó él con una foto mirando la cubierta de chapa zincada como todo esto es mío De chaquete y corbata súper guapo Y yo empecé con este proyecto la casualidad Y ya cuando puse la foto tenía el mismo punto de vista Yo miré, nos miré allí, miré al público y digo ¿Esta foto no recuerda a alguien? Claro, hubo cabreo Pero lo que contaba eran dos posiciones distintas de la arquitectura O sea, ese arquitecto que hace su gran pepino Que para mí es el peor aeropuerto que hay Lo padezco porque es el aeropuerto del siglo XXI Y solo o puede estar sentado perpendicular a la pista O en un bar No hay zona de trabajo, no hay zona de descanso, no hay zona de ocio, no hay nada Tiene Antonio Este es el que me llamo, este cabrón es De Loja Y ya me entra la posición de ese tío Ha hecho su gran pepino de edificio De colorines muy chulo Este soy yo, este soy mi nabo Pero de repente la actitud de estos dos que salen en la foto Es de uno de arquitectura y el otro de bellas artes Están desmontando un edificio Nadie se lo ha pedido Nadie les paga Lo van a desmontar Se lo van a llevar Van a montar otro edificio horrible En un suelo público Van a este Que todavía no tiene licencia Por cierto, llevo ya cuatro años y no tiene licencia Ya veremos qué pasa Ya tenemos cuatro años Ya tenemos un derecho de uso Y una posición personal y profesional Porque eso es profesional Yo no es que viva bien con lo que hago Pero bueno, vivo Y es muy bonito ver esos dos encuentros Ambas son arquitecturas La que sale en revista más a menudo Es la del edificio bonito de este pepináceo Pero esta otra sigue siendo arquitectura Quizá no tan elegante ni tan bella Pero el amigo feo Ese es el amigo que me gusta Bueno, todo esto está en YouTube Tenéis 25 vídeos O sea que si queréis ver YouTube Ya está, ponéis recetas urbanas Y ya está Gracias 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 Gracias